¡Ok! Pues ahora sí que sí, episodio 3 de este Zelda A Link to the Past. Vamos a continuar con la increíble aventura y estamos aquí en las pirámides de... ¿Cómo era? ¿Es Niza o Naza? Bueno, ya sabes. En el mundo oscuro, ¿vale? En el mundo del revés. Y vamos a ver qué pasa. Hicimos el primero de los templos y vamos a tirar. Vamos a ver un poquito nuestro mapa y vamos a ver más o menos dónde situarnos. Vale, tenemos que ir al 2, que es exactamente bajando, pero claro, parece ser que no hay puentes. Igual vamos a tener que ir por la derecha, ¿no? Y luego hacia abajo y a la izquierda, según estamos mirando el mapa. Vale. Ok, ok. De acuerdo. ¡Uh, revisa la pirámide! ¡Hay cositas en la pirámide! ¿Es eso? ¿Me estás diciendo que hay cosiñas? Vamos a revisarlas, ¿no? Siempre. Sin problema. ¿Qué es más antiguo, el juego o el streamer? Realmente soy yo más antiguo por un año. Ah, mira, ahí. Ahí pa' una bomba. Soy yo más viejo. Yo soy el 90. Y el juego es del... Y el juego es del 91. Oye, esto no se bajará con esto, ¿no? Ni de coña. Pero sí, sí. Pero ¿por qué te ríes, Álvaro? ¿Qué quieres? ¿Qué crees? ¿Que es un insulto el paso del tiempo? Pues chico, pues como todos. O sea, ¿me podría vacilar por mi edad alguien que no envejece? Vale. Sí, si estuviese aquí en entrevista con el vampiro, pues se podría reír de mí. Yo le podría decir, bueno, pero tú no tienes alma. Aquí cada uno con lo que tiene. Pero que te rías tú, que también vas a envejecer. O sea, estás envejeciendo igual. ¡Uh, esto no se abre! Ah, porque necesitaremos bombiñas nivel 2. Oscuras o algo así. Lleva alguna movida así loca. Cuidado. El boomerang es la clave, ¿eh? El boomerang es Dios. Un corazapio. ¿Otro corazapio? Mira, de puta madre. ¿Ahí dónde? Vale, ¿por qué no? Ah, porque eso será la salida. Vale, o sea, lo de la izquierda es la salida. ¿No? Porque yo desde ahí no me puedo tirar ni a... No, esto tampoco lo puedo empujar, claro. Que va, que va, que va. Ya, vamos a ver por la derecha. Sí, 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 claro, si no me queda otra. O sea, vale, puedo ir por arriba. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? ¡Tiriti! ¡Qué guapo está el juego, eh! Joder, me lo estoy gozando como un enano, ¿eh? Vale, voy a mirar... ¡Ahí está el corazón, ¿no? Vale, perfecto. ¡Uy, esto, eh! ¡Tiriti! ¡Pero qué juegazo, tío! La verdad es que... ¡Qué cosa maluca! ¡Pues mira, un corazapio más! ¡Me gusta madre! ¡Dios! ¡Paras las... las lanzas en el aire! En fin, cosas. ¡Ey, ¿y ese? Que me ha salido ahí a... Vale, por aquí no podemos ir, así que tiene que ser por la derecha. ¡Uy! Luego que si no ayudo, que si tal. ¡Ja, ja! A ver, caos. Para decirme las evidencias tampoco hacía falta ser un genio, ¿eh? Tío, vaya prodigio técnico es este juego y no es ni media coña, ¿eh? En serio, ¿eh? O sea, que sea capaz de guardar... De lo que veníamos viendo, ¿eh? Que la Super Nintendo sea capaz de guardar partida como lo hace. Que entre una pantalla y otra haciendo el scroll, guarde los ciertos ataques y cosas así. ¡Reclor! Muchas gracias por darle a Zelda y darle aquí al canal. Me parece una auténtica locura, ¿eh? Lo de este juego. Vaya fantasía. ¡Ey, hijo de puta! Vaya, joder, ese tío tiene 500 vidas. ¡No! Vale, iba a decir, tío, tiene mala pinta, ¿no? El... El cum este verde. Tiene bastante, bastante mala pinta. No sé yo si fiarme, ¿eh? Igual me quita algo de vida. Sigue pasando. ¡Ay, joder, lo del bot, tío! Lo tengo que hacer, macho. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. ¡Ah! Vale, no te dejan pasar. A no ser que tuvieses. Claro, está todo pensado para... Vale, 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 vale. La verdad es que el martillito... Podrían haber puesto una animación más... ¿No? Más evidente. Es que es muy, muy poco vistosa. Tiri, tiri... Por aquí, tienda de bombas. ¡Uh! ¿Vamos a echar un vistazo a la tienda de bombas? ¡Hasta, María! Vamos a echar un vistazo a la tienda de bombas... Que a lo mejor hay bombas más fuertes... Y podemos abrir la parte de ahí. ¡Pues mira, pues te tiro plantas! Vale, que sé dónde va también. Vale, echar un vistazo por aquí antes de ir. ¡Anda! Joder, este pie no muere tú ni... Que luego siempre hay cositas que se ocultan por aquí y ya sabéis. ¡Ah! Vale, esta es la parte por donde podíamos pasar por el otro lado. ¡No! Me cago en mi puta madre. Me piro. Tiri, tiri, tiri... Tiri, tiri, tiri... Y sacniame. Vamos. Pero súper, hiper, mega divertido, ¿eh? Joder, qué cosa... ¿What? ¡Que es una vagina que tira bombas! ¿Y esto cómo funciona? Guau, no había visto a una persona normal en 100 años. Hablemos un poco. Y he oído que usar bombas contra los cíclopes es la mejor manera de vencerlos. Eso es todo lo que sé. Y ya está. Es el único que habla. Porque tiene trompa. Vale. El himno de nuevo, ¿no? Que ha entrado gente nueva. ¡Venga, ya! Hombre, ya. Que sois unos auténticos drogadictos del himno. Así no se puede vivir. Se puede vivir siempre ahí. ¡El bombas! El trompetero, loco. 100 rupias por 30 bombas. 30 bombas por 100 rupias. Por favor, cómprelas. Pero... Pero... Las voy a comprar. No puedo llevar más ahora, pero... ¡Ah, vale! Igual más adelante me dejan llevar más. Vale, 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 vale. ¿Ah, que has puesto el himno? Claro que lo he puesto. ¡Es verdad! ¡La tienda de bombas es mi casa! Oye. Me parece un poco feo, ¿no? Que ese tío esté viviendo en mi casa por la... ¡No! ¡Pero por qué te tiras! ¡Si yo no le he dado a tirarse! ¡Un maldito puto tarado! ¡El himno de madre! ¡Dale! Vale, ¿dónde estamos? Eh... Tenemos que ir al... Templo. Ok. Ah, el templo está donde, ¿os acordáis? Donde estaba la presa esa que quitábamos el agua. Olo, ¿y esto? Que son bombarderos y todo. ¡Tú, hijo de puta! Cuidado que nos mata, ¿eh? No me gusta un pescado ese, ¿eh? Uf, vidas. Por doquier. Bueno. Es... Es una broma, ¿no? Es una broma. Lo que acaba de pasar es una broma. Vamos. ¿Es el templo del agua? Tío, el problema... Uy, ¿a estos no les hacemos nada? Me da a mí la sensación. Oye, tío. Ve y normal es. Está un poco roto el hijo de puta ese, ¿no? ¡Está un poco roto! Igual si les tiro el boomerang, ¿no? Sí, pues me ha dejado tiritando, ¿eh? Seguimos tiritando. Estamos con un golpe. No, pero no es aquí, entonces. Ah, no, es para abajo. Vale, vale, me equivoqué. Bueno, por aquí vamos al bosque. Igual hay algo. Voy a echar un vistazo. ¡No! ¡Dame vida, cabrones! ¡Oh, oh! Vale, primero que me cure. Me da igual. A ver si... A ver si sacamos más. Y le pillo con una red. ¿Sabes? Que no tenemos ya vidas extras de estas. Y a ver si pillamos más jarrones, ¿no? Estaría guay. ¿Qué pasa, Javi? Vale, vamos a ver. En este bosque había un pibe tocando la flauta. Y ahora hay un... No sé lo que es. Eso es como una especie de jabalí, ¿no? Después de venir a este mundo, mi forma cambió. Me gustaba tocar la flauta en el mundo real. Había un bosquecillo en el que había muchos animales. Quiero volver ahí otra vez. Enterré mi flauta cerca de unas flores. ¿Podrías traérmela? Sí. Entonces te dejaré mi pala. ¡Ah! Y con esto conseguirás... Consigues prestada la pala. Nunca se sabe lo que puedes encontrar cavando. Vale, mi pregunta es... ¿Al lado de unas flores? ¿Pero al lado de unas flores en este mundo? ¿O en el otro? ¡Ah! Las de forma de flecha, puede ser. Eso era arriba, ¿no? Pero no eran flores, eso. Pero eso no eran flores. Si no me equivoco, ¿no? Ah, a lo mejor en este mundo sí que son flores. ¡Ah! Porque en el otro no eran flores. Era como piedra. ¿Has entendido otra cosa en forma de flauta? O sea, bueno, en forma de flauta también, pero... En vez de flauta. Puede ser. Ahí. ¿Por qué no vas a entender otras cosas? ¡Ahí! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Eh, eh! Nos va la vida, ¿eh? ¡No! ¡Bien, coño! Vale, guardarla. Vale, ya tenemos un... Por si morimos. Que viene muy bien, ¿eh? La mecánica esa de las hadas me parece la hostia, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No! Dejala libre. ¡Pero déjala libre! O sea, pero... Pero no libre para aquí, para que te pegue. Vale. Ah, justo estas plantas, es verdad. Tienen también forma de flecha. ¿Creéis que si cabo aquí...? No creo, ¿no? No, aquí no. ¿Por qué ahí no me deja? No, aquí no es. ¡Ah, que siga la flecha para abajo! Es aquí. Joder, yo hubiese jurado que era aquí, ¿no? 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 Ah, pero será aquí en el otro mundo, ¿no? Tío. Yo entendería que es aquí. Pero vale. No sé. ¿Seguiremos bajando o qué? Yo, por si acaso. ¿Qué cuevita? Si aquí no hay ninguna cueva. Dice, no, la cuevita. ¿Qué cuevita? Yo creo que será más para abajo, que nos están indicando más para abajo. Claro, en el mapa, pero más para abajo. Si no es aquí en este círculo de flores, pues sea más para abajo. Vea. ¿Tendremos que bajar? Ah, vale, que no me habla a mí. Vale, vale. Yo qué sé, tío. Pues mencionaros, cabrón. Si no sé o qué os creéis. Que sé en todo momento con quién estáis hablando. Si escribís en el chat, pues supongo que es conmigo. Qué verdad, ¿eh? Voy a explicaroslo todo. Voy a coger esa piedra y te la voy a tirar en la cabeza. Vamos. Pantano del mal. Sin entrada, sin salida. Claro, estos, si tienes el este, pues te los cargas así. Bueno, pero es que yo creo que no les hace daño, ¿eh? ¿No? Sí, otra hada. Joder, cómo estamos. Cómo estamos. Vale, pues tenemos dos hadas ya. Voy a ponerme el este. Seguro debajo de algo de eso hay cositas, ¿eh? Vale. Bueno, vamos aquí. Venga, siguiente templo. Vamos a guardar. Que no la líe. Vale. Ah, y claro, este es el templo del agua porque aquí había agua en el otro mundo. Tiene sentido. Tiene sentido. A ver qué nos dice tu primo, el Ramshala. Link, soy Sawarma. Las cosas están en los dos mundos... Las cosas están en los dos mundos con las formas similares. Si la forma de algo cambia su forma en el otro mundo, también lo hará. Vale, o sea que habrá TPs y tendré que cambiar ciertas cosas, ¿no? Para que me permitan pasar a ciertos sitios. O sea, entiendo que en este caso lo que me está pidiendo es que vaya al otro lado y que dé el agua, porque la convertirá en el agua esa verde, ¿no? Y podré pisarlo. Vale, pero aquí yo no me puedo hacer un TP. Me refiero. ¿Dónde coño hay para teletransportarme al otro mundo? Tengo que ir sí o sí al otro mundo en... ¿O puedo utilizar el Steve Boy? No, ¿no? Es que si lo utilizo me voy al centro del... A ver, bueno, puedo probarlo. Ah, no. Vale. Tío, ¿de verdad he salido justo dándome ese pavo, tío? Tío, ¿vale? Qué guapo el templo del agua, ¿eh? Sé que a todo el mundo le gusta el templo del agua, además. Vale, entonces si yo hago así... ¿Por qué no me deja utilizar el este? Ah, porque tiene que ser justamente en el aquí. Sí. Vale, vale, vale. Titi-titi-ti. Titi-tiri-tiri. Necesitaré una habilidad para ir por el agua. Es que... Tengo dudas, ¿eh? Ya, pero ¿dónde conseguiría esa habilidad? Esa es la pregunta. El marco está muy guapo, ¿a que sí? Lo hizo Ampy una vez más, tío. Vale, vamos a quitarnos estos bichos. Vamos a indagar por aquí, por esta zona, que hemos... ¡Hola! Qué guapo. Tío, a estos cabrones no... ¡No! No quería hacer esto. Quería tirarle el... ¿Puedo volver ya? ¡No, es la polla! Estos juegos son increíbles. O sea, este juego además... Uf, me está pareciendo una cosa loquísima. Vale, vamos a cambiar esto para no hacer un misclick. No, pero esos bichos no me los cargo, ¿eh? Ah, vale, si les doy, sí. Vale, entonces, no pasa nada. Pensemos, pensemos. Vamos a ver el mapa. Vale, vamos a ir a la izquierda. ¿De acuerdo? Sí, vamos a ir a la izquierda que hay un huequecito a ver qué coño hay ahí y tal. Porque ponía sin entrada, sin salida. Vamos a ver si... Joder, tío. Prefiero... De verdad, prefiero que el arma... Bueno, a ver, prefiero que no me den... Bueno, pero qué coño está pasando, tío. Me acaban de... Pero literal, me acaban de poner tibio. ¿Pombas? No, coño, vida. Me da un punto tibio, ¿eh? ¿Ahí no estaba tu primo? Sí, aquí estaba mi primo antes. Pero ya no está. Esta es la calavera negra que no puedes subir. O sea, no puedes levantar todavía. Lo siento porque ahora has tocado... Aquí había un secreto. Ah, aquí no lo hay, en este mundo. Está tapado de gratis. Y aquí había una huevecilla. ¡Vida, coño! Vale, igual esto lo podemos... Si le metemos el tiento pasa algo. No lo sé. Y parecen huellas. O sea, parecen, ¿no? Pisadas. Vale. Lo del espejito es la polla. ¡Ah! Vale. Vale, ya acabo de entenderlo. ¡Calla! 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 No suenes más. Levanta la espada y conseguirás la no sé qué de las bombas. ¡Uy, buh! ¡Cuidado! ¡Holo, holo! En fin. Es el medallón bombos. Su magia es explotar el suelo. Cuida tu nivel de magia. ¿Vale? En fin. Tremendo poder. Vale, pero da igual porque esto no es lo que buscamos. ¿Me explico? Qué bien pensado está esta mierda, ¿eh? Necesito que me deis vida, tío. Da igual lo que hagáis. ¿No? Perdón. Vale. Por aquí se supone que está cerrado, entonces. Es un juegazo. Pero este juego no tiene ningún tipo de sentido. Claro, esto está cerrado. Por aquí no vamos a poder ir. Vale, mi pregunta es para los que sabéis del tema, en serio. No me pasa nada, pero... Necesito una habilidad de nadar, ¿no? La cosa es... ¿Creéis que la voy a encontrar así como así buscándola o...? Claro, es que no sé yo en qué parte del mundo puede estar. Y eso me... Me da cierto miedo. Me da respeto. Tiene que ser con el espejo. O sea, ¿realmente podré? Había habido... Joder, tío. No me vais a dar... No, digo... O sea, no vosotros. Digo que no me van a dar ni un corazón. Vale, ya está. Solo para no escuchar el clic, clic, clic. Me desespera, tío. Son unas aletas y mal no recuerdo. ¿En serio me estás vacilando el puto caos, no? Vamos a indagar un poco porque es un hijo de puta. Es que no te puedo creer, caos. Me explico. Eso es el mini-scab, ¿no? ¿Ves? 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 Si es un cabrón. Bueno, así vamos a echar un vistazo por aquí y todo eso. ¡Ah! ¡Holo! ¿Y ese salto? ¿Qué cojones? Vale, aquí me interesa. Bueno, 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 bueno. Estamos jodidos, ¿eh? Un poco. Socorro. Tío. ¿Qué pasa con el tema vida, macho? ¿Qué pasa con el tema vida, macho? En fin. Revive. ¡Hos de puta! Ahora me daréis vida, seguro. Como si lo hubiese. Vale, vamos a ver cosas. Vamos a ver cosas. Vale, aquí ya estuvimos. ¿Os acordáis? Que nos veía el pibe ese y tal. Pero esto ya lo hicimos. Como se mueven de manera errática, ¿eh? Los cabrones. Vamos. Claro, la movida es que cuando vuelves de un reino a otro, los enemigos vuelven a aparecer, Es una putada, ¿eh? Joder, con los... De verdad, tío. Es el enemigo que más me está complicando, ¿eh? Los putos saltarines de mierda. Uy. Que te quitan mazo ahora, ¿eh? Por golpe. Lo que sea, tiene que ser por aquí. Vamos a ir a esa casa de ahí abajo, ¿vale? Sí. Vamos a ir a esa casa. Bueno, a la casa de la derecha. Por visitar alguna casa y tal. A ver qué nos cuentan. ¿Vale? Eh, me acabo de quitar unas flechas. Esta zona de ese dicho es horrible, ¿eh? No sé si tengo que ir por aquí o... Ah, vale. Vamos. Polo, zona cerrada. ¿Qué dijiste antes? La del... No, pero en esa ya he estado. Pero ahí ya he hecho lo de la tabla. Ahí he hecho lo de la tabla. No había nada que viese yo más. ¿Sí? No, pero eso es el... Ya, pero eso es el cementerio. O sea, el cementerio y el desierto. Y el desierto no puedo entrar porque... Para subir por ahí... Tío, que no me dan vida, macho. Bueno, pues... Sí, dame bombas, hijo de puta. Cuando ya tengo diez. ¿Ves? Ahora es que... Joder. Qué random. Bueno, así voy a ver esa casa. A ver qué coño es. Luego, si no, volvemos a esa zona. Es que esto como nadie te ha dado las pre... Ah, bueno, ese es el tío... Bueno, ahí vivía el tío que nos leía el... La suerte. Sí, claro. Vaya giro se hace el hijo de puta. Y me da dos veces. Uy, de verdad, ¿eh? Oh, un corazón, por fin. Otro. Dejamos a ver cómo te pierdes, ¿no? Ah, no pasa nada. En este peligroso mundo puede que necesites algo. Elige lo que quieras. ¿Me puedes dar esto? Tío, ¿por qué el escudo no me lo puedes dar? Vale. Está la medicina de la vida. Recuperarás tu salud. De acuerdo. Como nada uno. Pero esa medicina sí que la tengo que utilizar, ¿no? En el frasco. O sea, esa no se ve... No es automática. Joder. Eso es verdad. Sí, claro. Nació cabrón. ¡Ah! Este no es ralentizo. ¿Ves? A ver. Vamos a probar. Sí. Guay. Vale. Vamos. Vale. Por aquí no hay nada. Por aquí te puedes tirar. Pero no me interesa. Vale. Qué falso. Ahora me dan corazones, ¿ves? Go. Está la tiza soñando, tío. Está ahí. Tiza, que no pasa nada. Qué broma. Que no son de verdad esos sueños. Vámonos. Vamos. Piza, que no pasa nada. Ay. Me da mala... Me da angustia, tío. Vamos. Vale. A ver. Vamos a hacer caso... A gatillo. Que nos ha dicho que es ahí. Ya veremos. ¡Ay! Vale, tomamos por culo. A lo mejor el tío este que no nos habla... Ahora nos hablará. El tío este, el catalán. A ver. Por casualidad. Tío, ¿te quitas? Quédate ahí, anda. Pero me cago en tu puta madre. O sea, sí puedo estar todo el día, ¿eh? Ah, sí. Pero él sí me da, ¿no? ¡Joder! Vale. Has cortado una miqueta. Vale, a ver. Déjale solo. Vale. Pero ¿pa' qué quieres otra vez arriba, tío? Que utilice el espejo otra vez ahí, donde lo utilicé ya. Eso es lo que no entiendo. Bueno, ahora veremos. Joder, putasón, ¿eh? De verdad, con los saltitos, ¿eh? Se quedan ahí pillados y de pronto... Ah, no, venga, que salto más. Popi, pi, pi, pi. Aquí otra vez. ¿Quieres que haga el espejo? Pero es que aquí está... Ya está hecho. Ya hemos pillado el este. Si es que no... Por aquí no se puede... Ah, te puedes tirar por aquí. Vale, entiendo. Te puedes tirar. No, pero te puedes tirar. Pero si es que... Claro que no lo puedo tirar. Si es que por aquí no es. Y ahora no puedo volver con el espejo. Me cago en mi puta vida, ¿eh? ¿Y ahora qué hago, tío? Ahora ya no puedo volver con el espejo. Utilizarlo. Ah, claro. Ay, de verdad. Por aquí sí que podemos subir, ¿no? Aquí al fondo. Aquí en esta zona. Pero me daría igual. Esas rocas yo no puedo moverlas, ¿no? Y esto es lo de la parte del... Tío, no me convencéis para nada, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? O sea, yo no me veo... No veo esto por ningún lado, ¿eh? Y ya no puedo volver... Y si ya tengo lo del espejo ahí, ¿qué coño hago, tío? Para poder utilizar el... Es que esto, como no te dan ninguna premisa de dónde cojones tienes que ir... Voy a ver al sabio este, si no... Hija de puta, tenía que haberle atrapado. Joder. Sí, ala, quítame vida, venga. Bueno, pásala. Reset de juego, ¿te imaginas? Pues no lo sé. Pues desde luego, si me imagino, te voy a hacer un reset del canal, pero rapidito, cabrón. Eso es lo que me imagino. Sé que traerá la paz a este mundo otra vez. Nada, ¿no? Este tío no me... Es que ya no voy a poder utilizar el este. Yo no entiendo nada. Voy a tener que ir a una plataforma. Buscar una en todo Hyrule. ¿Crees que reseteas el espejo entrando en la esta? No lo tengo yo tan claro. De momento, desde luego, no. No, por aquí no. Tío, me quieren dejar de salir a mis putos pies, macho. De verdad, aquí, en esta zona, son los enemigos más tocapollas. Estos que te salen en los putos pies y el otro que no hace más que dar vueltas. Como un puto Julajo. Oye, coño. Pero, ¿para qué voy a entrar otra vez aquí a este templo, tío? A mí no me están quedando claras las cosas, ¿eh? Yo creo que me estáis metiendo aquí un embolao. Vuestra idea de esto es... ¿Vuestra idea del juego es equivocada? ¿O os acordáis de una cosa que no es así? Y me vais a hacer... Es que no es la primera vez. No es la primera vez. Y me vais a hacer dar vueltas como un gilipollas. Pero bueno, ya ven. A ver, yo aquí en este templo ya he estado. Es que me la suda. Claro, yo ahora no puedo pasar. No, el este no puedo utilizarlo. Que no, que no, que no. Aquí no se resetea, ¿eh? Tampoco. Pero, ¿para qué cojones puedo ir a venir de aquí? Si es que aquí no se me ha perdido ni nada. Oh, yo no recuerdo. Yo me voy, tío. Me voy de aquí. Vamos. Solo porque la música es buena, ¿eh? Me quedo aquí. No sepáis. Vale, no me queda claro, tío. O sea, no soy capaz de ver... O no sé si es que... Gatillo me ha dicho eso y ya te callas. Por algún motivo. Es porque, no sé. Es risas o algo. No sé. Me da la sensación... O sea, quiero decir... Coño, me has dicho la de... No, por aquí, por el fondo. Y ya no me vuelves a decir nada más. Ya me quedo... O sea, digo la de... Vaya, ahora me he tirado. Ya no puedo volver a la otra zona. Y ya no hay nada de información. Ya es como... ¡Ja, ja, ja! Claro, cabrón. Hostia, todas las indirectas que te estoy soltando la... No, no. Que mira. Que mira que es aquí. Pero parece que no lo pillas. Otro que no pille las cosas como el Kaisi, también. No puedo más, tío. Vale, a ver. ¿A dónde cojones que... ¿A dónde tengo que ir? Ya está. Solo necesito que me digáis a dónde. ¿A dónde? El sitio. Porque es que tengo la sensación de no estar yendo a ningún lado en concreto. Que esté bien. Tengo la sensación de decir... Me he hecho el lío y ahora estoy pululando. El río Zora. O sea, desde luego en esta zona del mapa no es. ¿No? Digamos eso. Es arriba. Ya, pero... ¿En qué parte del mundo se consigue? ¿En el mundo del revés? ¿En el mundo del derecho? ¿En el mundo del qué? Sí, arriba. Vale. Pero mi pregunta es... Ahora por las risas. ¿Vale? Ahora por las risas. Si yo no puedo volver con el espejo porque lo voy a necesitar... En algún momento lo voy a necesitar... Porque el te imaginas ese de... No, ¿te imaginas? De momento sí que me lo estoy imaginando. Lo estoy viviendo. Claro. Oye, ¿podemos ver lo de las... ¿Te imaginas? Claro. ¿Te imaginas? Y me lo estoy imaginando, pero muy de imaginármelo además. Como si lo viviese, Vizcarnez. Vamos. Vale. Quiero ver lo de la pala. Ya que estamos aquí. Me toca la polla. Me toca la polla. Me toca la polla. Y no me des. Vale. La verdad es que prefiero hacer el ataque sin el aura ese. Vamos a ver si utilizando la pala justamente aquí... Ah, aquí no puedo. Ah. Puta madre. ¿Ves? Ahora me gustaría utilizar el espejo porque es ahí. ¿Veis? Es ahí arriba. Pero no puedo subir porque no puedo utilizar el espejo porque me he tirado de la puta montaña esa. No, si eso es culpa mía que me he tirado porque me he confundido. Pero, tío, me extraña que no puedas resetear el... Que ahora que soy víctima ya de lo del anillo... De lo del este. Nada. Vámonos. Qué putada, tío. Venga. Ahí está la flauta del pavo ese, pero no puedo pillarla. Tiri... Hay recordarme que me ponga el este, tío. Eso es. Vale, ¿vamos bien? Sí, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Yo... Mi pregunta es... Porque me la estoy haciendo, ¿eh? Claro, dicen lo de las aletas de los Zora. Lo entiendo. Pero, ¿por qué ahora voy a poder cogerlo y antes no? Porque tengo el... Ah, el puente. Vale. Vale. Ahora sí. Ahora ya lo tengo. Ahora ya me ha venido a la cabeza. El puente con el... Eso es. ¿Veis que ahí había una flecha que te indica para allá? Para que te tires por ahí. Pero es el puente que tienes que utilizar el martillito. ¿Sabes? No soy pesado ni nada vosotros. La madre que os parió. Pues mira ese, cargando ahí desde Narnia. Uy, ¿aquí me he metido? ¿Aquí me metí en algún momento yo? No. Aquí no me he metido. ¿Las hadas? Ah, pero es la hada reina, tío. No, yo quiero una hada. ¿Y si la atrapo? Te calmaré el dolor. ¡Pero si no tengo dolor! ¡Mujer! ¡No! Que te quería tirar el este. Vamos. Ti, 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 ti. Tito, tito. Ah, sí. Podría haber tirado el... Del save. Nah, no pasa nada. ¿Qué coña? Hostia, aquí no pasa nada. Hostia, aquí no hemos estado. Ah, sí, sí hemos estado. Pero antes no estaban los... Los fantasmicos. Estos, ¿no? Oh, sí. No me suena a mí haber visto estos fantasmicos antes. ¡Ay! Bueno, me ha dado no sé ni bueno. Sí, pero es verdad, antes no estaban estos pesados. Oye, estuve moviendo unas cuantas, pero no moví todas. A ver si a lo mejor hay alguna... Algo secreto. Aquí... Ah, seguramente que en esa, ¿no? Pero como no podemos entrar por ahí... A ver... Vamos a abrir todas. Vamos a abrir todas. Se jodan. Los muertos. ¡Eh! Estás muerto. Eres muerto. Siempre está bien, ¿no? Vamos a abrir todas las tumbas a la vez. Quita, coño. De pronto saldrá un ejército de muertos, ¿te imaginas? Uy, no sé por qué... Ah, digo, ¿por qué no me deja pasar por ahí ahora? Hostia, ahora estoy atrapado por esta zona. Ah, bueno. Tienen aquí para poder volver. Claro, pero no puedo mover todas. Me falta esa. Esa todavía no se puede. Estamos ahí jodidos con los culitos. Nada. No, esa ya la... Ya la abrí, ya la abrí. Esta de la izquierda ya la abrí. Y hay un pasadizo que te lleva al este. O sea, a donde vamos. Que me lleva a la casa. Otra vez. Me lleva por el este. Eso lo pillamos. Pillamos, lo pillamos. Es que claro, tío. No puede ser, tío. No vienes ayer a clase y estás... Oye... Eh, señor, y los... Eh, perdón. ¿Y este tema cuándo le vamos a dar? No, este tema le dimos. Claro, es que... ¿Qué hacemos? Claro, este tema ya... Y entra para examen. Claro que entra. Tío, me va a tocar la polla porque sé que... Seguro que me voy a poder ahorrar cierta... Cierta... No. Cierta zona. Con el espejo y no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Vamos. Es que... Sí, no se puede. Qué pesados, qué pesados, qué pesados. Vale, tenemos que hacer todo el recorrido, ¿no? Yo creo. ¡Ah! Ah, vale, que es el... Claro, cuando damos el capítulo de ir a nadar, ¿cuándo le damos? Vale, esto era por aquí, si no me equivoco. Por aquí. Lo bueno es que me acuerdo de... De ayer. Claro. Fue ayer, ¿sabes? Tampoco hace tanto de... Me acuerdo de ayer. ¿Habéis visto? Soy un... Dios, es increíble, ¿eh? Una mente privilegiada, uno entre pocos. Eh, cuidado. Y está. Claro, si no te acordasen, me preocuparía. Estoy de acuerdo. Y estos cabrones, tío, se convierten en piedra. Tiene que haber alguna manera de matarlos, tío. Aquí tenemos al viejo chocho este que nos... El viejo chocho. Que nos ayuda. Ah, podía haber ido por dentro, pero bueno, ya por las risas, ¿no? Sí, que me den aquí las piedras y nos reímos ya más. ¡Oye! Son más falsos los cabrones. Seguro que hay si cavas o algo, pero claro, todavía no puedo coger esa piedra. Vamos. Es aquí, amigos. ¿No? ¿No era aquí? Hay que pensar que sí. Ah, no, es en el de arriba del todo. Vale, vale. Este es el de regreso. Nah, nah, nah. Abortamos, abortamos, abortamos. Ay, tengo que venir aquí. Tíos, de estos bichillos, los Kangaskhan estos o los Dragonites estos me dan toda la rabia del mundo. En serio, los odio, ¿eh? Creo que es el enemigo que más odio. ¡Falso! ¡Pero si está volando! Bueno, bueno. Si he pasado por debajo de la piedra... Bueno. No pasa nada. ¿Tú lo preferirías? ¿El qué? Hostia, estos. Los clásicos. Estás vacilando, ¿no? Me vacilas. Es eso. Estos antes tampoco estaban. Claro, porque se está rompiendo el... ¡Eh! ¡Sí, coño! Claro, pero he tenido que venir hasta aquí a hacer esta mierda, tío. Ya, Dios. ¡Ey, corazones! Ahora volvemos. ¿Y si cavo aquí en medio? No, aquí no puedo. No, aquí no puedo. Vale, pero un montón. Pero no quiero, quiero el espejo. Cabrones son, ¿eh? Ah, bueno. Aún así tengo que subir, ¿no? Con el espejo. Sí, es verdad. Ya no me he acordado. Vale, vale, vale. Toma. Se creó una partida nueva. A ver, eso es un tarado, coño. Si aquí tienes la esta. Vamos. ¿25 días de qué? Ah, de vacas. ¿Ves? Y entonces vienes por aquí. Y yo me acuerdo que no podías pasar porque estaba esto. Pero hasta ahora no pasa nada. No es un problema. ¿Qué cojones? ¿Me quieres dejar pillar el esto? Linc, linc. Y para casa. Vamos. Joder. Vale, puedo bajar por aquí. Primero arriba. Luego ya veremos. Tío, ¿cómo se mueven, tío? En serio. Es que es increíble. Rabia suprema que los tengo, ¿eh? Bueno, espérate que... Pero, pero, pero bueno. Bueno, pues nada. Tío. No me lo creo. No me lo creo, tío. ¿Habéis visto eso pasando que entre el hueco de la espada o qué? Vamos. Ah, a lo mejor con bombas. Vale, por ahí podemos bajar. Qué asco de criaturas, tío. Quita. Bicho de mierda. Es que está lleno de bichos de estos, ¿eh? Además, ¿eh? Y es que se convierten en piedra y te quedas ahí. Vale, estoy perdísimo. No sé dónde cojones estoy yendo. Un momento. Claro, yo pienso que es por aquí, pero... Yo aquí no veo ninguna estructura zobra ni nada, ¿eh? En fin. Cosas. Ya sé con qué hay... Vale, ya sé lo que está pasando. ¿Dónde lo he utilizado? Claro, que no te queda otra. Porque ahí te tienes que bajar sí o sí. Vale, vale. O sea que... Eso nos dice que es aquí. Claro. No pasa nada, no pasa nada. Ya, pero aquí ya no me va... Me hace gracia que cuando tira pa' un lado no va. Solo va pa'l otro. Vale, eso porque eso es solo de salida. ¿Vale? Vale, y aquí hay una bombita. Venga. Que no ríes de mí, cabrones. Sin vergüenzas. ¿Qué? ¿Y este men? ¿Puedo ayudarte? Dije lo que quieres, pre-sende, ¿eh? Que sí. Lo que quieres. Venga, dame un poquito de una poti de estas. Así me gasto algo de estas mierdas. Pero vale, entonces por aquí nada. Venga. Hay que investigar. No nos queda otra. Ay, mira, por ahí hay como una abertura de bomba. ¿Lo veis también? El sabio al que fuiste tenía los... Se quedó de las bombas. Ni puta idea de qué me dices. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué loco? No, no sé de a qué sabio me refieres. Vale, estas piedras no puedo moverlas. A ver. Tiene que ser por abajo, ¿en serio? Bueno, pues yo que esté aquí voy a investigar. Por abajo. ¿Pero cómo coño voy a ir por abajo? O sea, por el río no puedo ir. Porque no tengo a... Lo de... Porque eso me lo tiene que dar él. Puta madre. Ah, vale. Esto es tirándonos por la parte de arriba. Ok. De hecho, es tirándonos justo por la del... Ok, ok, ok. La que aparecía por ahí. Vale, podemos volver a donde estábamos. De hecho, lo vamos a hacer. Ya que lo tengo fresco en la memoria. Déjame en paz. Pues por aquí, ¿no? Tío, es increíble, tronco. Es que llevan como un... ¿Me quiere dejar de picar el bigote? Vale. Ah, pues no. No, no, no. Pues no. Me he confundido. Me he confundido una zona con otra. Puede ser, ¿eh? Puede ser. O no. Qué asco. Le tengo a las solugas esas. Bueno, ya tengo asco a todo. Ah, o sea que es una piedra a la que no me permitía tal. Vale, vale, vale. Por ahí también se podrá ir en algún momento. Bueno, vamos a indagar, tío. Que al final... Me tengo que golpear ahí cositas. Ah, pero esto tampoco puedo. Joder, tío, de verdad. Son súper erráticos, tío. Es que... No son predecibles, tío. Es que es rarísimo. Qué cosas. De verdad, ¿eh? Qué asco. A ver. No tiene pinta, ¿no? Nada. Me da normales y ya está. ¿Y el frío? Nada. Igual. Hay que probar, tío. Hay que probar. Cositas. ¿Eh? Como no, un puto mentiroso en el chat. Como no. ¿Qué te pareció que Sidon en Tirsa Tequindo se convirtiera en el nuevo monarca de los Zora? Bien. Me pareció bien. Siempre es bueno que alguien con ese pecho se convierta. Claro. Y te quedas ahí en medio y yo me como una mierda. ¿No puedo cogerlo? Pues tendría que poder. ¿A que sí? Bueno, pues... ¿Se va a mover de esa zona o va a estar ahí por siempre? Vale. Creo que es que por aquí no puedo bajar para caer ahí. Curioso, ¿no? Si me tiro por aquí, ¿de dónde caeré? Subo. Era por el otro lado. Acabo de verlo. Vale. Es por el otro. Pin, 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 pin. Hombre, nos volvemos a encontrar mis dos cojones. El izquierdo y el derecho. Vamos. Spoiler. Ya es tu spoiler. No te jode. Hay iguales. Vale. Cómo no. Sí, cae encima. ¿Qué puede pasar? Puedo estar así todo el rato, ¿eh? La de morir. Ah, vale. Nada. Aquí hoy no hay corazones para nadie. Igual, igual es un poquito más a la izquierda, sí. Piri, 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 piri. Pi, 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 piripiri, piri, piri. Nada, ¿eh? Cero vida. Yo entiendo que a lo mejor es la primera vez que matas a un enemigo, después de mucho tiempo, ¿no? La de que te da cosas. Por aquí saldrás por el otro lado. Muy posiblemente. ¡Oh! Estamos de oferta. Me cago en mi puta madre. Vale. Digo, como no las pilles, las vamos a tener. Estamos. Unas ladies. Siempre está muy bien ir con unas señoritas. Vale, vámonos. Me tengo que dejar caer por alguno. Este. Ah, da igual, ¿no? No me lo digas. Aquí ya hemos estado, ¿no? Bueno, no lo sé. Ah, no, no, no. No hemos estado, no hemos estado. Vale. Uh, se pone tensa. Creo que es este agujero. Va a ser. Uf. Uf. ¿Cuál va a ser, tío? Ya, podía haber guardado, es verdad. Ah, pues no. No es, pero aquí están las ladies. Lady. Otra vez, de hecho. Lady blue, uh, sin control, sin condición. La lluvia vuelve a donde voy. Música de padres, ¿eh? Bueno, estaba bien. Vale. A ver, mi mente de gitano. Buah, mi mente de gitano no tiene ni puta idea, pero me voy a meter por este. Fuck the police. Vale, este no es tampoco. Vale, si me tiro en el huequecillo este, voy a acabar en el hueco de estos dos. Vale, es ese. Es el largo. Sí, porque ahí no hay estructura. Es este, creo. Uh, no lo sé. Uh, sí que la hay, ¿no? A ver. No, sí que la hay. Pero entonces todas caen en la misma... Entonces no es ninguna. No es ninguna, entonces. O sea, aquí ya no hay más chicha. Vale. O sea, que esta no es tampoco. O sea, que aquí no hay nada más. Uf, estoy un poco... Pipi, pipi, ¿eh? Buen, ¿qué pasa? Estoy un poco picuet. Vale, por aquí era por donde no íbamos a ningún lado, ¿no? Joder. ¿Cuántas veces me va a poder dar este bicho? Las que quiera. Ok. ¿Ves? Yo quiero en esta. Pero... Vete tú a saber. ¿Estás que ha pillado? No, de momento estamos por aquí indagando. Piendo cositas. Ah, y esto es allí. Vale. ¿Por aquí era para subir? No. Vale, por aquí teníamos esto. Donde nos podíamos tirar. Ahí no nos hemos tirado todavía. Hay que hacerlo. Vale, y este es el de los dos cojones. ¿Vale? O sea que sí, este es para subir. Vale, vamos a seguir bajando. De aquí nos vamos. Ya está. A esa zona no hemos llegado, pero bueno. ¡Ah, amigo! Ahora caes aquí. Esta nos lleva a este lado. Vale. Pi, 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 pi. Vale. Premios. Bueno. Ok, muchas gracias. Doy las gracias a la academia por... Por estos premios. Tan innecesarios. Vale, esto por aquí. Uh, esto ya me interesa más. A ver. Es que es increíble. La programación que hicieron de estas mierdas. ¿Cómo cojones? Una polla. Ah. Vale. Bueno. Ok. No sé cómo funciona eso de... O sea, por esta roca sí. Bueno. ¿Son todos rupitas? Bueno, pues nada. Venga. No está mal, pero vamos, tampoco... Nada que haya cambiado nuestra vida. Vale. A ver. Sabiendo esto. Por aquí estuvimos ya, ¿no? Sí, por aquí no sé a dónde cojones íbamos. Ah, la tienda. Bueno, tío, una cosa. ¿Por 10? Sí, sí, sí. Me la sé, me la sé. Vea. Nos tenemos que tirar, ¿eh? Por la montaña, ¿no? Yo creo. Voy para bajar. Me preguntas cuánto puedo estar así hasta que muero. Vale. A la izquierda del todo sí que he ido, ¿no? Sí, era el puente. Vale. ¿Cómo corren estos, eh? Pero entonces no podemos ir a ningún otro lado, ¿no? No, por aquí no me puedo tirar. Ya tenía que ir como una puta moto a por medio. Es increíble. Nada, vámonos para arriba otra vez. ¿Cuál es tu postre pa...? ¿Mi postre favorito? A ver. Me parece... O sea, me parece obvio, ¿no? La tarta de queso. ¿Estamos locos o qué? La mejor tarta del mundo, tío. La tarta de queso. ¿Fría o de horno? Me la suda. Cuando te gusta la tarta de queso, te la suda. Como esté. Fría, de horno, de... Vale, ¿yo aquí he estado? Sí, aquí también he estado. Pero, ¿y esto a dónde nos llevo...? O no. Igual no, ¿eh? La verdad es que me gusta de todas las maneras, ¿eh? Sí, sí, aquí sí que hemos estado. Sí, 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 sí. Esto es lo de antes. Vale, vamos a volver. Estoy un poco perdido, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta hoy. Pero vamos. Creo que aquí sí que falta un poquito con lo del tema de la... Falta un poquito de info con lo de los... Nada, de esta zona nos tenemos que ir y ya está, tío. Es que cómo se mueven de rápido estos bichos, tío. Me están quitando el mazo, tío. Sí, o sea, no. Las aletas ya sé que no es aquí. Pero quería explorar... Yo qué sé, hay un tesoro, tío, que no consigo... De esta zona que no consigo dar con él. Justo, que es tirándonos. Tiene que ser tirándonos. Igual es que no he entrado en la cueva que es por arriba, yo qué sé. Sí, no más. Ah, me voy, me voy. Paso, tío. De aquí no hay nada más, entonces. A ver cuántas hostias tengo que meterle a este... Mierda, tío. Nada, vámonos. Nada, pues vámonos de aquí, tío. No me queda otra. Sabía yo que sí, pero... Pero no. Aquí no ha sido que no. Está tirada di... Tiriti... Ya, ya. ¿Estos no los dejas tontainas? Ah, sí que los dejas tontos. Ah, por aquí no los puedo tirar. Vale, vamos a volver a pillar el espejo. Ah, bueno, igual... Sí, no, pero puedo bajar. Supongo que sí. ¿Esta fantasía? ¿Son escaleras? ¿Vas ahí como... Sí, bueno. ¿Me puedo tirar? ¿Gatillo hace unos directitos majos también? ¿Qué estás jugando ahora, gatillo? A ver, igual no podemos bajar más o... Creo que sí. Tiriti... 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 Esta es la zona del puente otra vez. Pero este es el otro puente. Nada, aquí tengo que utilizar el espejo. No, no me queda otra. Es que si no, no vamos a... Salir de esta, ¿eh? Me parece una trampa. Vale. Hostia, pero no puedo salir por aquí. Vamos para arriba. Venga. Puta madre, ¿eh? Nada, es perderse, dar un poco de vueltas y tal. La movida es cuando esto te pasa y no tienes ni siquiera la orientación de... ¿Sabes? La línea clara de... Es por aquí. Eso sí que es una movida. Nada, lo que tengo que volver es abajo. Claro, es que no me queda otra. O sea, por aquí no vamos a poder enganchar más que metiéndonos en las cuevas estas. Bajando todo a la izquierda y demás. Es una pena por lo del espejo, tío, porque... ¿Qué tal coño? Creo que era por aquí. Sí. Y ahora teníamos que bajar todo hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Sí, por aquí. Vale. Y ya estamos. Ahora nos podemos tirar. Está donde los tíos que cerraban, ¿no? Sí. Sí, bueno, prácticamente. Vale. Vale, yo qué sé, tío. Vamos. Es increíble, ¿eh? Qué asco. Los enemigos voladores, tío. Son horribles, ¿eh? Toma una planta. Vale. Ay. Que no tengo el... Que no tengo puesto... Que siempre me creo que tengo puesto el este. El boomerang. El boomerang es increíble. Como te lo dan al principio, es la mejor arma, ¿eh? De todas, ¿eh? Vamos. En octubre me he cambiado el chat y ni transmití sobrecrecimiento personal. No. ¿Por qué haces eso? ¿Y no ves que la gente no va a parar de crecer, gatillo? Personalmente. Va a llegar un momento donde no vamos a poder ya... ...gestionar tanto crecimiento personal. Ah, está bien, está bien. Tú, toma, cabrón. Se lo decías a gatillo, ¿no? Eres un cabrón. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Vale, entonces me habéis dicho que siguiendo la senda... Ah, vale, pero al otro lado. Vale. Baja, anda, baja. Yo le he pegado a gatillo. ¡No! Corre. No, ¿por aquí o por abajo? No, por arriba. O sea, por arriba. ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo ha regateado? ¡Venga, coño! ¡Me vais a comer la polla! ¡Ah, te quedaste... ¡Eh! Y aún así me golpea. El Zora. Vámonos los aquí. Vamos. Sí, es verdad que aquí había como una roca grande, ¿no? Y no nos dejaba pasar. Puede ser... ¡Ah, no! ¿Y esta señora? ¡Señora! ¡Ah! El olor a fruta podrida, si me das ese hongo, podré terminar mi brebaje. ¡Je, je, je, je! Y si no te lo doy, ¿qué? Vale, pero... ¿Cómo se lo das? Ah, vale. Gracias, jovencito. Vuelve a la tienda más tarde para algo bueno. Ja, ja. Para algo bueno. ¿Tú vas a follar o qué? ¿Tú qué tienes? La roja restablecerá tu vida, la verde restablecerá la magia, la azul restablecerá todo. Toma, saborea una muestra de poción roja. Coño, gracias. Hombre, mejor la azul siempre. No está tan mal de precio, de hecho. Lo que pasa es que como no tengo muchos frascos... Señora, ¿ya? Eh, no. Tiene que ser más tarde. Será cuando... ¡No! Joder, quería leer esto. Es que hay que ser un hijo de puta. ¿Cómo me pones una mina enfrente? O sea... ¿Quién ha sido? No, en serio. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha puesto una mina enfrente de un puto cartel? O sea, de verdad, estás... O sea, es la línea del terrorismo puro. O sea, no se puede ser peor persona de poner un cartel para que lo lean enfrente de una mina, tío. O sea, o eres el puto coyote del correcaminos o... De verdad, ¿eh? ¿Será cabrón? Vamos. ¿Veis como lo de Nintendo? ¿Veis lo que os digo de los de Nintendo, tío? Que son unos sinvergüenzas. Bienvenido a la guerra mundial. ¡Eh! ¡Oye! ¡Mentira! ¡No me ha dado! Que de verdad, ¿eh? Hoy es el día de las mentiras. Hoy es el día del juego intentando... No, no. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Pasa nada. Pasa nada. Está muy bien. La cascada. La cascada es la que te vas a hacer tú, cabrón. Del deseo está a la vuelta de la esquina. No puedo pasar por... Ah, bueno, te tiras. Puedo, menos mal. ¡Eh! Corazapios. Nintendo eran unos cabrones. Sí, sí. Family Friendly. Sí, Family Friendly con nuestra familia. No te joder. La suya no, claro. Pero con las nuestras, Friendly, pero de reírse de ellas, que flipas. Vamos. Baja un poquito tu cámara para ver la vida completa. Ah, que no veis la vida. Dios, me podréis haber dicho esto hace como seis horas. Como hace por lo menos tres streaming. No pasa nada, lo hago. Por favor, un momento. Espérate. Me va a joder un poquillo porque yo cuando me paséis los clips los pondré todos en el... ¿Sabes? Tengo un este donde ya pillo las coordenadas y luego tendré que cambiar. Pero no pasa nada. Yo por ti lo que sea. Lo que necesites. La puedo poner abajo, la cámara. ¿No será mejor incluso? Pregunto. A ver. Es que al final la Super Nintendo... ¿Dónde estamos? Seguí sin ver la vida. Sí. Tampoco os perdí en mucha vida, ¿eh? Quiero decir. Pero vale. Entiendo que queréis ver todo y de magia. Sois unos sumeliers del streaming como yo y... No, está bien, está bien, está bien. Ayúdame. Somos lo mismo. Hijo de puta. Pero, tío... Ah, que aquí... ¡No, que ahí no haces pie! Toma, pum. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dios, cómo suelen las cascadas. ¡Oye, oye, oye! Son hombres pez. ¿Y estos qué coño son? Porque yo a estos no los he vuelto a ver en... Pero... ¡Pero, tío! En el... Ay, vas más lento en el agua. ¡Eh, ahí veo un corazón! Con un trazo, a ver. No lo vas a pillar, ¿verdad? No, lo tienes por ahí. ¿Y esto? ¿No se puede coger? No te tires al agua, tío. Es que eres un esquizofrénico. ¡Pero que no te tires, Link! ¡Pero si es que...! No puedes usar el escudo. Se usa... Eh... Automáticamente. Lo que tú quieras. ¡Diagonal! ¡Link, diagonal! ¡En diagonal, Link! ¡En diagonal! ¡A la Narnia ese! ¡Venga! ¡A volar! ¡A la Narnia! ¿Oye? Toma, cabrón. Un cibus pa' ti. ¡Qué pesados! ¡A la Narnia! ¡A la Narnia! ¡A la Narnia! Me estáis jodiendo. ¡Bueno, esta zona es horrible, ¿eh? Como no sea por aquí, la vamos a tener. Me voy a pasar media tarde creando clips. ¡Que no se...! ¡Que deje a esta persona de tirarse! ¡Por favor! ¡Corre! ¡A la Narnia! ¡Madre mía! ¡Esperran! ¡Que no por aquí! ¡Tío! ¡Eh! Entonces, si no es por ahí. ¡Suscríbete! ¡Una zorra! ¡¡Joder! ¡Para la Narnia! ¡Ya! Pero que la cascada no... Que no hay entrada A la cascada ¿No? ¿Por dónde has dicho que no es? Pero sí he dicho que no es por todos los lados Ah, y ahí te tienes que tirar al agua Y eso como lo adivinas ¿Viene mi padre a decírmelo o qué? Es magia Es un secreto O sea, todo el juego te está diciendo todo el rato No, mira, porque por aquí no es Y ahora de pronto, sí, pero por aquí si te tiras, sí O sea, no tiene ningún tipo de sentido No, pero me entendéis, ¿no? ¿Qué quieres, pequeño? ¿Tienes algo que decirme? Quiero las aletas ¡Que sí quiero las aletas! No va a volver ¡Que le he dado sin querer! ¡Que no me salía el menú! ¡Ya hace esto para abajo! ¿Yo qué quieres que te diga? ¡Que no es mi culpa! Tío, si no sale el menú y de pronto cuando sale le doy para abajo ¡Claro! O sea En plan de no, no pasa nada Y de pronto hace pum, pum, todo rápido ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo le voy a decir que no las quiero? No te las daré sin nada, a cambio Te las venderé por 500 Como sabía que en algún momento nos iban a pedir mucha pasta ¿Qué dices? No pagar Ahí van un par de aletas Además, te dejaré usar los caminos mágicos que se conectan con otros ríos y lagos Cuando veas un remolino, nada hacía él Pero nunca sabrás a dónde te llevará ¡Ja, ja! ¡Qué risas! Y estos son los Zora, ahora Me gustan más los de ahora O sea, los de ahora Que son de follar Comprar las aletas de Zora Ahora puedes nadar incluso en aguas profundas Claro, nadar, pero no atacar Cuidado, cosas, ¿eh? Y tío, ¿no hemos negociado con la Zora madre o padre o...? No, esta gente no me tendría que ya... ¿No? Yo qué sé, ¿cómo se dice esto? Como para los presos políticos ¿Me entendéis, no? Tener... Uy, estos... Entonces me llevan... Nada, suda la polla Nada, me siguen a atacar Claro, ¿por qué? Porque no No hay amnistía Eso es Para los que han negociado con los jefes de la aldea En fin Vale, un trocito Ah, puedes hacer para arriba Por la cascada, ¿en serio? Y eso tampoco me lo dice No puedes ¿De qué me mientes? ¡Haz pregunta! Tengo que estar yo pendiente de si es pregunta, si es respuesta Así no se puede Vale, quiero ver una cosa ¿Por dónde...? Si fuerais un Zora vosotros, ¿por dónde iríais, tío? Bueno, creo que se conectan ambas A mí me tiene que explicar cómo funciona la mecánica esta Entonces, Link, ¿qué pasa? Ahora, todo el rato se... Se pone... Tío, esto de que los Zora te ataque me está flipando O sea, todo el rato Link lleva las aletas puestas O se las pone nada más caer en el agua ¿Cómo va? No sé A mí esto me lo tiene que explicar Fuente misteriosa ¿No quieres tirar algo? ¿Qué harás? No sé, tira algo Elijo un objeto Usando la cruceta Y tíralo con el botón I ¡Qué tiro, tío! Tiro una bomba ¿Y esto qué es? Si yo aquí hay cosas que no sé ni que tengo La espada ¿Se puede tirar la espada? Pero no quiero perder la espada, cabrón ¿Y por qué ponen la espada a dos? Porque es la... Tírate tú, ojalá Me voy a tirar la espada Adiós Hola, ¿has tirado esto? ¡No! ¡No lo he tirado! Estoy yo solo en la cueva Pero no, no lo he tirado ¡Ha sido mi puta madre! ¡Pues claro, coño! ¿Quién si no? ¡Cojones! ¿Qué es que eres? ¿Detective Pikachu o qué? Sí Te haré esto entonces No lo tienes otra vez Me darán mi espada, ¿no? Que no la tiro otra vez, dices Vale O sea, que te la suda Que haya tirado la espada ¿Y qué? ¿Me da la espada? ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Nada Vale, pues te voy a tirar todo lo que quiera Hasta que te funcione Toma tío unas bombas Ojalá te explote ahí en la mina ¿Le tienes que decir que no? ¿O le has tirado esto? Sí ¡Ah! O sea, si le dices que sí Te lo devuelve Pues anda ya Madre mía La mal lista de las hadas Vamos tú ¡Que no, coño! Mira, me tiene el juego hasta la polla Tío Con lo de los momentos de que sí sale De que si carga o no Es que no me deja Sí ¡Qué manía, tío! Es que tiene como un segundo de retardo Donde dices Vale, tendré que dar a un botón Para que funcione Y que no, hombre ¡Qué broma! Vale ¿Has tirado esto? No ¡Seguro que no! De verdad que no De verdad es que sí No, no me mientas Por favor, tómalo Vale Le voy a decir de verdad Es que sí ahora ¿Pero para qué me dice Que le tire algo Si luego me está? De verdad No mentira No La verdad es que sí Te daré esto entonces No lo tiras No tiro nada Vale Fuera de las bromas ¿Qué tengo que tirarle? ¿Quiere monedas? Vaya, qué casualidad La típica hada Buscando monedas Como No se podía saber Querrá follar No, pero si no No me deja tirar monedas Tienes que decir Lo primero y después Lo segundo Lo he dicho Lo he dicho, lo he dicho Pero no con la espada A lo mejor Con algún otro objeto Con una bomba Yo qué sé A ver Ah, mejor al boomerang O sea, que tiene que ser el boomerang Lo que le tire Vale ¿Has tirado esto? No La verdad es que sí ¿Tú crees que el escudo? Voy Voy a por unos hielos, tío Voy Espérate Ahora vengo Voy a ir a por unos hielos A echar un meo Y a Meterme un cabezazo Con la primera pared que vea Ahora vengo Es que no ayuda Voy a ir a por unos hielos Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Vale, voy a decir que sí. Eres una persona honrada. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no lo sé. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no lo sé. ¿Por qué... Quería probar... No lo sé. Vamos. Entra. Vale. A ver a ver a ver a ver... A ver a ver a ver a dónde vamos. A ver a dónde vamos. Claro, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. A ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver... ¿Qué es este? ¿Qué es este? Estoy indagando un poquito. Estoy indagando un poquito. What the fuck? ¿Este pibe? Es una patata. ¡Oh! ¡Eh, Lin! Parece que tienes problemas, pero esto es todo lo que tengo. ¡Vámonos! ¡De puta madre! ¡Una botella mágica! Sí. Sí, sí. Adelante, adelante. ¡Eh! Vale, muy bien. Oye, ¿vamos a hacer un save? ¿Qué hace que no hacemos un save? No. Estela, finalmente. ¿Te imaginas? ¿Perdiste el espejo por el camino? No, sino que... Lo que pasa es que lo hemos usado y cuando lo usas... Solo puedes volver al mundo metiéndote donde lo has usado. Pero además que hay muchas zonas donde lo usas... Oh, parece un trabalengua esto. Eh... Hay muchas zonas donde lo usas que te tienes que tirar por colinas. Y entonces ya no puedes volver en este mundo. Es como... Entonces tienes que ir a una plataforma para volver a recargarlo. Es por unos años. Ojalá. Ojalá pueda ser... ¡Tío! ¡Oye! ¡Una polla! Yo no doy a los enemigos si estoy en una cuesta. ¿Por qué ese tío ha lanzado un este y me ha dado a mí? O sea... ¿Ves? Ya estamos con las típicas cosas que... No, a ti si te hacen daño, al resto no. Es uno de los egoístas, eh, en este juego. A ver, voy a ir aquí porque ahí nos tuvimos... Ah, pero aquí necesito... Vamos. Estoy viendo en la calle. ¿Quién yo? Ah, el otro pavo. Que ojalá dentro de unos años yo pueda vivir así. Así, tumbado, sin más. Tira algunas rupias y tus deseos serán realidad. ¿Vas a tirar rupias? Sí, claro. Tira. ¿Cuántas? Veinte. Tu felicidad aumenta a veinte rupias. En total, tu felicidad es de veinte. Te sientes feliz. No, mi felicidad ahora es veinte rupias menos, hijo de puta. Para tu información hoy tendrás... Buena suerte. ¿Y eso qué significa? El robo del año, eh. Y eso de hoy tendrás suerte que... A lo mejor es que te cambia los drops de los enemigos. No entiendo muy bien, eh. O a lo mejor tienes que ir a alguna zona en concreto, a ver. Tírale cinco a ver qué pasa. Se raya a lo mejor. Claro, a lo mejor puede ser en esta piedra, no, que ocurra algo. Pero claro, es que yo todavía no tengo la... La potencia. Bueno, ya vendremos. Tío, no tengo ni puta de dónde estoy ahora mismo, eh. Ya no sé si venía de aquí, si venía del otro lado. Yo qué sé, tío. ¿Dónde cojones estamos, tío? Hostia, ¿dónde estamos tú? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Arriba del todo entré? Creo que no. O sí. Sí, 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 sí que entré. No me acuerdo ni lo que había, eso sí. Tío, ahí se va a coger... Pues para ser mi día de suerte me están tirando pocos corazones los malos, eh. Amigo, por aquí nos tuvimos. Vale. Tenía que tirarle cinco rupias de verdad, me está diciendo, ¿no? Puede ganar rupias derrotando enemigos. Ese es el secreto de mi éxito. Pues vale. Y le robo. Y ya está, o sea, este tío solo me hice eso y ya. Ok. Le tiramos cinco de verdad, Javi, vos coña. Ah, vale, aquí me dieron la vara del... del fresquete. Pero... ¿De qué, tío? ¿De qué? ¿De qué va a aparecer ahí un Menda? ¿De qué, tío? No puede ser que en una puta puerta haya un enemigo. No puede ser, Nintendo. No puede ser. Es que no, no, de verdad. Sí, ahora dame un puto corazón, hijo de puta. No puede ser. What? Vamos a ver. Da igual la puerta por la que entre, entre al mismo sitio. Vale, pues en fin. Sí, corre, zorra. Vamos. Eh. Eso es una entrada. Me cago en mi puta madre. No es una entrada. Han hecho esos píxeles fatal. Tío, esa zona que pasa, ¿no quisieron currar o qué? No quisieron... No quisieron... ¿En serio? O sea, no quisieron currar. Y hacer eso bien. Dijeron, va, deja ahí un rectángulo negro y que le den por culo. A vecinos, eh. Es la verdad. Ah, concentración. Venga, va. No. Joder. Quería atraparla, coño. Vamos. ¡Zorra! ¿Para aquí que había? No, aquí entramos también. Sí, aquí había premios y tal que entré haciendo movidas. Nada pasando. Bueno, vamos a ver qué pasa con lo del espejo, eh. Tengo serias dudas. Joder. Es que van como capicaces. Siempre me ha flipado la lógica esta absurda de... En contacto físico... Eh... El enemigo te hace daño, pero tú a él no. Tendría que ser a la par. No le doy. O sea, tendría que ser rollo. ¿Vale? Tú me das y me haces daño. Vale, pero tú también te llevas uno de daño. Sí, hay varias zonas donde se hace TP... O sea, donde vuelves a... Pero que yo sepa, de momento una. Ah, y encima esto está reseteado. No nos van a dejar, eh. Aquí te tendrían que poner una, coño. Aquí tendrían que poner una zona. Pero... Si no es que haga 6 quick, ni quick 6, ni pollas. ¿Qué más da que haga quick 6 aquí? ¿Para qué? ¿Me explico? Es que el problema... El problema... El problema es que la que conocemos de plataforma está aquí arriba, tío. Está a tomar por culo, tío. ¿Sabes? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Que conozcamos? Es que está lejos de cojones, tío. Ah, tiene que subir ahí. No me queda otra. ¿Te digo alguna? ¿Te digo alguna? No. Estoy en este rato aquí así... Estoy en este rato intentando que no me digáis ninguna y yo quedándome aquí parado. Esperando a que no ocurra. ¿Hay alguna cerca por aquí, gatillo? Eh, un corazón. ¿Hay una zona a la derecha de todo con un círculo de maderos? Ah, pues vamos a echar un vistazo a ver si es verdad. O sea, donde el agua, dices. Para mí la derecha del todo, digo, porque igual me equivoco. Es la charca esta aquí de la derecha. Ah, bueno, en el templo este de aquí en medio no hemos estado, ¿no? Ah, sí, sí. Es la zona de donde venimos. Vale, dale, Javi. El acantilado donde levantaste una piedra grande. O sea, arriba del todo. ¿Cómo me da eso, tío? O sea... Aquí. Pero para eso voy aquí. Por aquí, dices. O por el otro lado. Pero más abajo, ¿llegando por esta zona hasta arriba? ¿O es esta zona? Un poco a mi izquierda. Sí. O sea, es en la zona de arriba. Vamos a tomar por culo. Bueno, hay que ir. Bueno, habrá que buscar, tío. No pasa nada. Qué pesados estos tíos, eh. De verdad, tío. No se cansan de ser pesados, tío. Yo creo que aquí el juego... Si el juego se hiciera hoy en día, este juego hubiese metido en... Al lado de este templo una plataforma. Porque tiene todo el sentido del mundo. No pongas ahí una plataforma de regreso, coño. Bueno. Sí, claro. Está de lateral, no te jode. Y le dan el explodo, sí. Vale, lo que tú digas. Fumamos cocaína aquí, como... Vamos. Así fomenta el salir a la calle. Sí, debe ser eso. Fomenta... Hay muchos de estos juegos que fomentan el suicidio, eh. ¡Ah, sí! ¡Claro! Me cago en... Vamos a ver por aquí. ¿No usa las bombas? ¿Para qué? Creo que aquí había una gachís. Creo que sí, eh. Ahí había una gachís o era una tienda. Ah, de acuerdo. Vamos a verlo. Mi tío. Un poco lo olea gatillo, ¿ves? Mira, aquí había una gachís. Vale. La línea que está en el medio, encima de esa línea... No sé si accedes por arriba o puedes hacer por las cuadras de debajo. Pero si lo he leído antes. Si es que eso lo he leído. Lo que pasa es que no lo leo en voz alta. Lo que pasa es que si no lo leo en voz alta no... ¿Ves? Vamos bien, muy bien. Es la dirección en la que tengo que ir. No me queda más. Tengo que meter por el juego y toda la pesca. La puerta del castillo de... Oh, ni idea. Lo hice por aquí. Pero es que es arriba. En esta zona. De... Porque por dentro de esta no, ¿no? Ah, entonces es derecha abajo. Entonces para qué me vienes con lo de... Que si la línea de la T arriba... Me digas en el hueco que te dejan, tío. No hay más. En el hueco, tío. ¿No? O sea, agradezco el este, pero exceso de información. Esta. Esta zona, dices. Vale. Esta cueva que tenía. Prostitutas. Claro que sí, prostitutas. A mi red. No tengo más botellas. No tengo más botellas. Venga. Si hay a dos ocultas las revelarás. ¡Ah! Por... Wiggy. Voy a estar ahí... Todo el día metiendo... ¿Sabes? ¿Me entiendes, no? Metiendo bombazos. Tú lo ves normal eso. O sea, tú serías de los que se cargaría el Amazonas, ¿no? Porque claro, te da madera y tal, ¿no? Vete ahí unas máquinas y que se revienten el Amazonas, ¿no? Tengo necesidad. Tengo necesidad. Ya me encontraré a las chavalitas por la calle. Esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Y es abrir toda la zona. Si no... Hijo de puta. Blin, 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 blin. ¿Tú sabes lo que me ha costado? Vamos. Ah, no, no. Coño, que lo has hecho bien, hostia. No pasa nada, no pasa nada. Está de puta madre. Al revés. Agradezco vuestra... De verdad. Agradezco vuestra ayuda, ¿vale? Sin vosotros yo no sería nada. Que tampoco que lo que sea ahora sea la hostia, pero no sería nada, ¿vale? Oye, a lo mejor aquí sí que me apetece poner una bomba. La verdad. Porque hay ahí como solo CP ahí. Raro. Raro. Mucho cabezón de estos, ¿eh? Me van a dar, lo sabes tú, lo sé yo. Tío, si yo soy pacífico. El link es pacífico. ¡Hala, mira como mola! Son pterodáctilos. ¡Oye, oye, oye! Vale, he dicho que molas, pero puedes parar. Dios, cuatro ataques con la espada maestra, que es el puto enemigo más fuerte del juego. No, corre. ¡Quita, coño! Qué bully, macho. Vamos. Te voy para esta zona, ¿eh? Aquí ya estuvimos. Ok, de acuerdo. Vamos bien. Tiene cojones que el juego consigue que te apetezca más. ¡Pero qué falso de mierda! El juego consigue que te apetezca más o que lo veas como más tranquilito esta zona que la zona del... Que la zona del mundo real. En fin, Nintendo lo ha vuelto a hacer. Vale, a ver. Ah, vale, que sois todos unas... ¡Eh! Corazón. Era lo que quería. Vale. ¿Vamos bien? Sí. Por la izquierda. Pi, 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 pi. ¡Di que no, María! María, que solo digo cosas bonitas. Que es que esta gente lo único que quiere es siempre meter baza. Ya sabes. ¡Eh! Vale, me interesa... No, vale. Me interesa comérmela. Chavalita pa'l diente. Vamos. ¡Ti, tiriri! Ya lo sabes. Uy. Vale, por aquí no era. Me han robado algo. Me siento robado. Al norte del castillo del agua hay un lago. Encima hay cinco estatuas en forma de flecha hacia arriba. Ahí hay un tepe. Encima del castillo del... Al norte del castillo del agua. ¿En serio? Vaya. Bueno, no pasa nada. Ya está, no pasa nada. Ya está. O sea, que sí que había uno más cerca, ¿no? Bueno. Cosas. En fin. Eh... Cosas. Vamos. Me han robado rupis. Bueno, no pasa nada. Se las queden. Se las queden. Si son felices, tío, con rupias, ¿quién soy yo para decirle que no? Vale, pero estamos ya en el templito. Ahora sí. Ahora sí que hay un shift F1. Guardadito. Y además ahora tenemos más cosas y además somos mejores. Hemos ganado. Realmente hemos ganado. Vamos. ¿Por qué no me comes la espada maestra, amigo? Vamos. Tati tirari da. Tari tirari da. Tari tirari da. Bien. ¿Y eso qué son? ¡Ay, son zapateros! Los metieron en este juego, los zapateros. Como molan, tío. Que están por el agua ahí. Siempre... Así. Pero hay que matarles. Vamos que el otro. Tienen que morir. Tienen que morir. Con mi chat no. Con mi chat dice la sinvergüenza. Supongo que será una llave, ¿no? No espero menos. Oye, ¿y eso? ¿Qué? Es limos. En forma de agua. Es como se les mata. Fuera. ¡Hola, hola, hola! ¿Pero y esa mierda? A ver, no os voy a engañar. Me siento bastante poderoso, ¿eh? Con las tres... Tío. ¿Quieres dejar de coger las... Las mingas de agua esas? Uy, ¿eso? ¡Oh! El slime clásico. El mapa. Vale. Ok, de acuerdo. Vale, ya tenemos el mapa. Y llevamos un poquito... Hombre, supongo que hará honor, ¿no? Al odio que tiene todo el mundo a los templos del agua, ¿no? Y será odioso. Estas zonas. Uf, ya te digo. Pues no van rápidas, tú. Soy un genio, ¿no? ¡Sos un mago! ¡Sos arte! Vale. Me la suda, me la suda. Oye, la bola esa se... Se la mata. A ver, a ver, a ver. Me están jodiendo. Uf, madre mía. El escudo que bien me ha venido, ¿no? Que bien me está viniendo... ¡Hostia! ¿Que se tira cinco días en formato rayo o qué? Vale. Estamos. Venga, Javi. Dale duro a la entrena. Vale, ¿tengo llaves? No. ¿Esto se puede mover? No. Agua, ¿no? De acuerdo. Va a haber que abrir algo de agua. Será en este mundo o en el otro. Vale. Ah, es esa, ¿no? Ahí hay una... Había una manivela. Creo, ¿eh? Coño, ya. Oye. Lo ha atravesado. Vale. Perfecto. Ay, no. Me equivoqué de botón. A mí me lo pasa, ¿eh? Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Esos topillos. Los topillos. Los top... Ah, a lo mejor tengo que agarrar o algo. ¿Cómo funciona esto? No entiendo. No lo... Cogerlo no lo coge. Será empujar para acá. Ah. Uh. Guapo, ¿eh? Está guapo. Empuja ya, pero era empujar para el otro lado. Y es que no te dejas agarrar, que sabes que Link... Eh. ¿Qué creíais? Que no lo iba a ver. No me jodáis. Por favor. ¿Y aquí qué hay? Dos míseras mierdas. Bueno. Mejor que nada es. ¿Y esas lagartijas? ¿Qué me dan? Uf, madre mía. Pues no sé cómo cojones lo he hecho sin que me den. Ahora me voy a meter aquí porque... Quiero investigar primero. Ay, son como pescaditos. Los zapateros son de papel, la verdad. Como la vida real, eso hay que decirlo. No va a ser por aquí. Ah, pues sí. Coñe. Ganamos. No me la vi venir, la verdad. Vale, me la meto ya. Bueno, me la voy a meter por aquí. Vale, vamos a ver un poquito el mapa. Vale, hemos visitado la parte de abajo. Tenemos que ir hacia la izquierda porque el boss está ahí, pero tendremos que bajar, ¿no? A la planta baja seguro. Bueno, y en la primera seguramente que a la izquierda de todo vamos a poder subir también. Así que echemos un vistazo. Joder. Con el bicho del fuego seguramente que con el hielo le podremos matar, ¿no? Me da a mí que... ¿Eh? ¿No? ¿No os da esa sensación? ¿No? Por el tema de elementos y tal. Pero dale. Bueno, bueno. Ah, pues no. Pues me callo la puta boca. Me callo la putísima boca. Vale, por ahí hay una trampilla que tenemos que abrir. Uy. Joder. ¿Vale? Fuego va con agua, ¿no? Ya, ya, ya. Pero en este caso no... Vale, supongo que esto también... Empujando... ¿No? Vale, tenemos que... Qué guapo, ¿eh? Vale, ¿dónde había una puerta para una llave? Por lo menos en esta zona no me suena a mí, ¿no? No. Tenemos que ir a otro lado. Coño. Ah, por aquí. Y entonces llegamos a esa zona para activar la palanca y luego... Joder, lo estamos haciendo justo en el orden, ¿eh? No se puede tener más suerte. Me han mandado algo justo. ¿Dónde vas tú? Llegas justo, además. Vale. Vale, me interesa que los azules estén hacia abajo, ¿eh? Me interesa que los azules estén hacia abajo. Eso es, porque por aquí puedo ir. ¿Qué coño pasa ese, tío? ¿La hitbox de eso? ¿Súper pequeña o qué? Vale, perfecto. Se deja las rupias. Es que llevo todo el juego con 999 rupias. Ahora ya no me... Ahora, pues... Paso de ellas un poco. Tío, pensaba que era como el puto Bindi no Faisa, que se iban a mover los... Los estos. Los ladrillitos. No. Cuidado. La aliada ha sido... Mágica, ¿no? Sí. Lo he hecho sin querer, tío. Tendré que volver, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver si... Nada, no hay que volver. Qué cagada, tío. Lo he hecho sin querer, ¿eh? Supongo que se reiniciará. Porque si no voy a querer llorar. Sí, claro. O sea, los bloques se mueven una vez. Vale. Una y no más Santo Tomás. Vale. No, esta vez ha sigo queriendo. Pensaba que iba a poder moverlas más veces. No pasa nada. Yo también fallo. Hasta los más grandes fallamos. Pero aprendemos de nuestros errores. Es lo importante. Qué juegazo, eh. La verdad es que está siendo una cosa, tío. Qué bonito es. Es bonito. Es que el juego es literalmente bonito. A ver, cuidado con las... Te iba a decir, tío. Estoy llegando a un punto en el que no entiendo cómo es posible que no... Ay, qué gilipollas. Otra vez la he vuelto a cagar. Que alguien me lo explique, tío. Me tiro por aquí. No tengo ni idea de... Pero bueno. Que sea lo que Dios quiera. Joder, ganamos, tío. Literalmente ganamos. Bueno, ganamos. A ver, me llevo a unas rupias. Tampoco... Vale, no quiero tampoco que flipemos, pero... ¿Habría algo más? En ese... Ah, bueno. De hecho, tenemos que activar sí o sí una palanca. Ay. No, por aquí, por aquí. Por aquí. Te comiste el cofre por cagar, la lidera. Sí. Claro, dos errores hacen un acierto. Mira. Esto está de puta madre. Me da tiempo. Aquí no hay nada más, entonces. Pues... Ya, pero... Tírate. Pero aquí no hay nada más. Ah, sí. Mierda. Pero esa zona ya ha estado. Tiene algún momento hemos visto una palanca que no he dado para tirar agua más. O sea, más agua. No, bueno, me da igual si esta zona me la suda. Realmente, ¿no? Sí. O sea, no es la zona donde tengo que ir. Tengo que ir de frente. Creo que ahí ya todo lo que podíamos pillar, ¿no? Kire, ¿qué pasa? Creo que todo lo que podíamos pillar lo hemos pillado. Quiero pensar, ¿eh? Es que si 10 es porque aquí hay un pulsador, pero claro, si lo damos... Por indagar, ¿eh? Quiero ir a esa zona. Es que no sé a dónde coño lleva eso. Si lo... Supongo que sí, que lo necesitaremos. Porque yo entiendo que ahora podemos pasar, sí. Sí, se puede pasar sin problema. Se mete por ahí, tío. Qué hitbox, tío. Cosas. Javier, ¿qué pasa? Cabrón. Ahí nos han dado de gratis, que flipas. Pero bueno, da igual porque tenemos tres... A ti te quiero matar. Digo, igual me da un corazón, pero no. Vale, entonces ahora es el de la derecha. Sí, ok. Vamos. La hitbox de cabrón. Póñele. Ay, la madre que me parió. Buah, no sé ni cómo me he salvado. Vale, ahora sí que podemos pasar por aquí. Ah, pero yo creo que no... Que es simple y llanamente que te deje pasar por acá y ya está, o qué? Ah, pues sí, mira. Teníamos que pillar esto. Sí, que lo hemos hecho bien. Joder, que sí lo hemos hecho bien. La llave gorda. ¡Vamos! ¡Vamos! Había que hacerlo. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Te has fijado que los enlaces de tu cámara...? Sí, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo dijimos. Lo hizo el Ampi. Y está muy guapo. Pero bueno, no pasa nada. Ya en un... Pa' siguientes. ¿Vale? Esto es lo típico. Y si lo pone en blanco, el fondo sería justamente blanco. Es una putada, pero bueno. Tío, las gotas de agua estas, todavía sigo sin saber cómo enfrentarme a ellas. Igual que al cabrón este en llamas. Pero sí. Aún así tengo que hacer... Vamos, lo voy a hacer yo. Tengo que hacer unos rótulos. ¿Vale? Para que vayan saliendo y demás y... Coño. Uf, madre mía. Que gasten el tiempo de explicar a la peña y demás, ¿no? Deciros que, coño, que está el Patreon y todo eso. Que yo siempre me tiro mucho rato sin contar nada. Uf, esto es para acá. Uf, madre mía. Me estoy salvando, no sé ni cómo. Me queda igual, eh. Si revivo, cogerá yo. ¡Boing! Este es el gancho. Se extiende y contrae y boing. Se engancha. ¡Una polla! Se han enganchado bien enganchado. ¡No te tires! Un momento. Entiendo que el gancho funciona rollo... A ver que sí, funciona. Dame un corazón, ¿no? O dos. A uno solo. Que se quedan... Se quedan pululando por el mapa, los cabrones. Vale, entonces desde aquí... Enganchamos aquí. Que me da, ¿no? Vale, pero no tengo... Joder, tío. En serio, no tienes... Tío, me da la sensación de que el fuego ese me va a dar todo el rato. Amigo. Ganamos. Uf, lo estoy haciendo que no sé ni cómo. Vale, el problema es que nos vamos a enfrentar al... Ahora no puedo. Jodidas marmotas. Vale. Vale, si haces así y haces así... ¿No? Supongo que sí. Exacto. Uf, madre mía. Ya, a mí también me pone muy molesto el sonido, pero... Tomo nada, ¿no? Las tomas se toman automáticamente. Increíble. Tío, que no quiero rupias. Ah, vale. Vale, esto por aquí. Eh... A la derecha hay una puerta. A la derecha hay una puerta. Hacia el B2. ¿Y por aquí qué coño hay? ¿Y por aquí qué coño hay? ¿Nemigos? No, el gancho no. ¡Joder, el fuego! Vale. Está bien, no pasa nada. Lin muere, pero resucita. Porque es Jesús... Jesús Link. ¿Ves? ¿Ves? Tampoco se habla del asco que le tengo a las... Serpientes esas, tío. Ya, es que no para... Sí, ahora me dan un corazón. Pues, porque... Ya ves que son... Nacidos zorra. Es que esto no se puede... A ver, tío. ¿Se puede empujar o algo? Ahí va. Cero problema. A ver... Ah, esto va para abajo. O sea, que igual me equivoco. Igual no, y están conectados. ¡Hijo de puta! Por aquí no puedo ir. ¡Qué cabrón! ¿A no ser qué? ¿El gancho podría valer contra estas cosas? Molaría que... Molaría que el gancho lo cogiera y lo tirara para ti, ¿no? Es que estas palancas, las palancas no se pueden coger y echar para atrás. Igual que si podemos coger, ¿ves? Así una pared y echar. Es un poco el este. ¡Histeria! ¿Qué pasa? La próxima en braille. Eso es punto, punto, raya, punto, raya, punto, punto, punto... Punto largo, punto... Está bugueada, ¿no? Claro, yo entiendo que tendríamos que ver algo ahí, ¿no? Tío, y las goticas estas de agua... Las goticas, no las goticas de... ¿Sabes? Sino las goticas de agua, digo. Ya. Estoy viendo, ¿eh? He visto eso, ¿eh? Tengo que pul... ponerla... Eh... Eh... Ya, 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 ya. No pasa nada. Lo he visto. Soy consciente. Joder. La verdad es que vaya juegazo. ¿Eh? Vaya juegazo. Y la del atrapadichos también está bugueada, la animación. Esos sprites tendrían que estar, ¿no? Vale, esto por aquí. Broma. Tu pichis también. Vale, ahora nos metemos por el otro lado. Podemos quitar el agua. Eso es. Perfecto. Nada, pero es por... Es... ¿De qué? Por el emulador. ¿Cómo que por el emulador? No, no. Es por la Super Nintendo. Super Nintendo tiene ya unos años y, bueno, pues... Sabes. Tienes que tener en cuenta que... Pues se nota. La pobrecilla. Vale, creo que antes de ir aquí... Vamos a ir para arriba. ¿Por qué cojones no les das? O sea, es que me hace mucha gracia, tío. O sea, tiene como ahí un frame de... No invulnerabilidad, sino directamente que son transparentes. Es que hay que soplar bien a cartuchos y no hay ciertas animaciones que se pierden. Eso es. Estamos en el B2. Bueno, igual podía haber ido... Andando también, pero... Por otro lado, pero... Vale. Mira eso, tío. Si tengo ya 920 rupias otra vez. O algo así. Que me dejes... ¡Joder! Me atacan por todos lados, tío. No sé cómo lo he hecho sin que me den, la verdad. Estoy mirando un poquito a dónde tenemos que ir o a dónde podemos ir. Vale, aquí hay algo que... ¡Ah! Vale, es por la izquierda. O no. Ahí, ahí, cabello. Venga, villacorazón. Vamos por la izquierda a ver qué pillamos. Serán objetitos de mierda seguramente, pero hay que pillarlo, ¿no? Esto es tan para que entres aquí en un primer momento. O sea, es más trampa que otra. ¡Oye! Bueno, pues nada. Ponte a atacar con la espada a la pared porque... Y coge... ¿Habéis visto eso? Coge... Y coge la calavera más leja. O sea, más lejos a donde está. O sea, no la que tiene enfrente, no la de la izquierda, para no poder pasar para adelante. Bueno, en fin. Teníamos toda la vida y hemos conseguido con este viaje para nada perder 6 corazones. Iba a decir, digo, corazones no me habéis dado. Vale, vamos bien. ¡Hostia, que por...! ¡No! ¡No, Link! ¡Que tú no...! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Claro que no puedes atacar! ¡Sí, claro! ¿Y esto qué? A ver, que alguien me lo explique. ¿Qué hacemos? ¡No! ¿Qué hacemos? O sea, yo no les puedo matar. Ellos me van a dar. ¡Tío! ¡No! ¿Me visteis? Vale, por aquí pillamos vidas. Sí, claro. Vamos a dar a tu puta madre. Vale, por aquí pillamos vidas, ¿no? Vale, menos mal. Aquí realmente pillamos de todo. Igual con el... Igual con el arco sí que le dan, no lo sé. He usado poco del arco, ¿eh? ¡Uy, mira dónde estamos! Eso nos ha llevado dos horas este puto templo. Es increíble, ¿eh? O más. Este templo digo en general, por pillar el... Todo el tema y demás. Bueno, ¿hasta qué punto voy a necesitar el gancho en este boss? En este boss. Ni pregunta. Da. Qué punto. Vale. Vale. Ahora resulta que me dan Entiendo que ahora la clave es Y ahora será Oye Uy, que digo que me cae en la puta cara Ahora va a ir infinitamente más rápido, ¿verdad? Oye ¿Cuántas vidas tienes, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hijo de puta es Pasa nada Igual le puedes dar también con la espada, ¿eh? Pero... Ah, con el boomerang también Tío, es que es una cosa loquísima, ¿en serio? Con el puto giro ese de mierda Bueno, pues nada, ahora que no le doy ni una Vale, ya está Vamos ¡Vamos! ¡Ok! Hecho Ha estado guapo, ¿eh? Ha estado guapo Se la ha pillado, se la ha pillado Y pillamos el rombo supremo Porque dentro hay un Funko Pop Que es una chavalita Ahí dices Enséñame una teta O no te dejaré volver al planeta ¿Te imaginas? Link, gracias a ti Puedo escapar de las garras de los monstruos Gracias La trifuerza cumplía el deseo de la persona Que la toque mientras siga viviendo Por eso estaba escondida en la Isla Dorada Muy poca gente sabía dónde estaba Pero ese conocimiento se olvidó La persona que descubrió la Isla Dorada Fue Ganondorf Todas te dicen lo mismo, tío Es que Nintendo sigue haciendo las mismas mierdas Hoy en día, tío, con Zelda De Contarte la misma historia 8 veces Pero con un muñeco distinto Afortunadamente no sabe cómo volver al mundo de la luz Bueno, recuerda que tienes poderes mágicos Que solo el héroe Puede usar Hay más teletransportadores Como el que viste en la montaña de la muerte Usándolos puedes ir a distintas partes del mundo oscuro Y encontrar así Todos los lugares secretos que ocultas Tú eres el único que puede derrotar a Ganondorf El rey de la oscuridad ¿Lo entendés? Sí, lo entendés Que el camino del héroe te guía hasta la trifuerza Y un corazoncito más Papi para pipa Papi para pipa Bueno, pues tenemos que ir ahora al 3 Al 3 ¿Dónde está el 3? El 3 está en el bosque Está en el bosque primavera Vale, vamos a ir a hacer lo de la flauta de tu primo También El problema es que una vez que hagamos lo de la flauta de tu primo Si no me equivoco Ah, bueno, sí, sí podemos volver con el este Vale, sin problema Te iba a decir, digo Perdemos otra vez el espejo Pero no, no perdemos No perdemos el brillo del espejo El brillo Tío, me está encantando este juego Y yo creo que todavía no me lo he pasado Pero vamos Ah, mira, este también tiene Este también te dice lo de las bombas Mira dónde te lanzas cuando vas corriendo Míralo, los Dekus Cómo se rayan En fin Que, vamos Sin terminar el juego y demás Pero ya puedo adelantar Que para mí este juego es un 10 Pero un 10 como una puta casa Y no sé yo Si mirándolo en perspectiva El Zelda más tocho Por lo menos para mí Me da esa sensación, tío Es que lo comparo con las cosas jugables de la época De Super Nintendo del 91 Y creo que este Zelda es El más absurdamente grande El más, no sé, poderoso en todos los aspectos Ah, pues aquí no va a estar la flauta Entonces Y me apoya Entonces no es aquí Sí, ahora todo lleno de corazones, ¿sabes? Vale, aquí no se puede excavar El Zelda no es aquí ¿Te imaginas? Se la mina ahí Tío, me apetece Me voy a decir, digo, igual Aquí había algo, ¿no? Porque era raro ahí Una mina ahí Vale, pues lo de la flauta Me tiene intrigado, tío Vamos a hablar otra vez con el pavo Ay, joder, tío Pensaba que tenía el boomerang puesto, tío Bueno, pues nada Dame más veces, si quieres Vamos a hablar con el tío de la flauta Que nos lo vuelvo a contar Me va a dar, ¿verdad? Por aquí puede salir una Una lady Hostia, ¿en serio? Qué random, ¿no? Que te salga cualquier enemigo Joder Sí, todo No, me van a salir todos los enemigos Del juego Una lady Me habla con el de las flautas Ah, que dices que le dé una hostia al árbol Dice Steel Contraste mi flauta, por favor Búscala Pero dime de otra vez ¿Dónde? Tío, pues No es coña, ¿eh? Lo de la flauta me tiene loco, tío Lo de las flores Hemos hecho lo de para abajo No sé, igual tengo que excavar por aquí Por cualquier zona de aquí No sé ¿Dónde está? Ah, algunos árboles tiran frutos O sea, si yo hago ahora mismo así Ah, vale Pero cualquier árbol, dices Vale, vale, vale Tenía ni idea Frutos ¿Y para qué cojones te valen los frutos? ¿Rollo vida o qué? Oye, no hemos venido a la aldea estando mágicos Como grazones, ¿no? Oh, ¿y esto? Pero si tiene los símbolos de la bola de dragón Este en la frente Hola, Lazmundero No, Luzmundero Lazmundero Pareces un buen tirador ¿Quieres probar tu puntería? Te daré 5 disparos por 20 rupias Si eres tan bueno como creo Estoy seguro de que te interesará Gastarte unas cuantas rupias Vale, dispara Vale, apunta con cuidado Listos ya Vale, listos ya Pero Vale, coño Que no sabía si iba ya Ay, toca un... Qué gracioso Higua puta, cabrón A ver, realmente es mejor esperar y ya está Alala, acabaste Vale Vale, ya está, primo ¿Quieres disparar de nuevo? Sí, es muy gracioso Es muy divertido ¿Pasa algo si consigues todos? Oye Pero tampoco es cuestión de que me engañes Ahí Joder, la verdad es que peor no lo puedo hacer Oye Ahí ha habido contacto Me da igual Otra, otra Joder, soy malísimo, eh No voy a deciros yo nada No, estoy en la mierda Uy, casi Vaya Venga, otra Qué cara, una vez que fallo una ya, digo Es tener paciencia Mejora el arco Entonces hay que hacerlo No lo veo yo, claro Pero si es que me roban Si es que me roban todo el rato Nos da la sensación de que se repite El este A ver, a ver, no pasa nada Joder Me lo tendría que tomar un poquito en serio Ah, que no tengo más Bueno, aquí me venía a perder todas las rupias, tío Pero Esa iba de sobra, eh Se ha ralentizado ¿Lo habéis visto? Tío, esas dan No me jodas, tronco Aquí no tengo más Pues si es que hay algunas que las Que sí que dan Pero dice el este No, venga, no Esa no da Y esa tampoco Joder ¿De verdad me está diciendo que esa no da? ¿Qué tengo que dar? Todas Tienen que ser sí o sí Todas aciertos Pregunto Vale, esa ya Joder Peor no Que hay algunas O sea, parece que todas van a la misma velocidad Pero no es así No sé si os dais cuenta Hay un frame donde cambian de velocidad ¿No? Joder Soy malísimo No, no Ya llega un punto en el que En el que dices Eres literalmente malísimo Sí, sí Bueno, ya ahí le pillo un poquito más de gusto En fin Nada, ya Tíralas Yo creo que esa sí que la Pero si yo si les pasa por O sea Si se mete en la Bueno Se mete en la animación del bicho y todo Con lo bien que ibas Qué pena Creo que hemos faltado He fallado por una, ¿no? ¿Estáis seguros de que si doy todas me mejora el arco? No es coña Joder, tío Quiero empezar de nuevo ¿No? Y esto lo vamos a conseguir, ¿eh? No Nada Socorro No tengas prisa Si es que cuanto más prisa tengo peor Bueno, no sé para qué las tiro así, coño Por lo menos Las doy, ¿no? Y me llevo dinero Que si, ¿no? Vale, va bien En fin Joder Me ha faltado una, tío Nada Que me voy a quedar pobre, tío Si Nos sobran, si Otra cosa no Pero la guita en este juego Es que ahí no lo veo nada claro, ¿eh? Oh Por Dios Ya me da igual Modi y yo juegan en la galería de tiro de Resident Evil Hijo de puta Joder, tío, pero No sé Es paranoia mía Tío, os prometo que hay ¿Ves? Esas O sea El juego entiende que no Pero realmente hay contacto, tío El juego entiende que no Pero Real En fin Tío, ahí les doy Es que me quieren engañar esta gente Lo que tendría que hacer es esperar A donde no están los guantes Y ir bien Pero es que Qué coñazo, ¿no? Es más divertido así Vale, esa no da Esa Esa sí tendría que haber dado Pero bueno Y yo creo que esa también Nada, es que es el frame exacto O sea, no puede ser otro Claro El problema es que si espero ahí el frame exacto Igual Está el guante ¿Vale? Pues nada, perder todas las rupias, tío Aquí se averigua esa Es que en cuanto fallo el primero Me da todo el bajón, ¿eh? Nada Ahí joder Súper pronto Y ahí súper tal ¿Estáis seguros de que si pillas la 5 Te mejora el arco? Claro, te mejora el arco Pero ya con lo que has aprendido Ya te vale Ay, tarde, tío Os prometo, tío Que hay bichos Que me parece que van más rápido que otros Joder, qué pena, tío Qué pena Estoy haciendo 4 Casi siempre fallo Además el primero Vamos, lo monto ¿De qué? ¿Pero por qué tan pronto? No estás seguro de que me mejore el arco? Ah, vale Lo soltaste así, de buenas A primeras O sea, eso me suena a no No lo mejora Me suena a no lo mejora Ya, ya, no fuiste tú Ya, ya O un trozo de corazón Hombre, si fuera un trozo de corazón También me renta, ¿eh? Tío, de verdad No sé No, soy malísimo, tío Ya está O sea, diría Parece más fácil de lo que es Pero... Ah, soy malísimo Ya está Pero bueno Hemos venido a jugar También Es que Ya Esa iba buena Pero claro Pasaba el globo por delante Pero y lo bien que nos lo estamos pasando En algún momento Me voy a hacer las 5 Pero Si es que no tengo que tener prisa 3 Me jode mucho, tío Porque esas Si que dan Pero bueno ¿Ves? Ahí, por ejemplo Si que me la cuenta Y las anteriores Que han hecho Lo mismo ¿Ves? Esas no me la cuentan ¿Lo veis? Como que hay algunas que sí que cuentan Y otras que... Nada, es Joder, tío Lo que yo te digo Como me está estafando todo el dinero El hijo de puta Como me haga los 5 Y realmente No den nada Sí, pero mira los globos Los globos Joder, vaya Qué buenas hitbox tienen Los pulpos no Pero los globos Todas las hitbox del mundo Que quieras O sea, sí que tienen Toda la puta mano Cómeme la polla Son manos No globos Porque yo lo digo en inglés Digo globs Que no le sabes De verdad Hay que explicaroslo todo Ahora no doy una Ya Que a ver algo peor Sé que que ahora me desconcentráis Tío, así no se puede No, porque son Guantes de béisbol ¿No lo sabéis o qué? Hay streamers de slots Que gastan menos que tú ya Hostia ¡Hijo de puta! Mira, ahora voy a dar Todos menos uno ¿Verdad? De salto Las cuatro de siempre Pero el cinco no La perfección no No la manejamos En esta casa Es que siempre El primero siempre Oye, tío El primero siempre fallo Bien, estamos cerca Estamos cerca Solo llevamos 500 rupias Nada, ese ya va mal Tío, mi idea es No fallar el primero Es que ya me desmoraliza Claro, ya no me interesa Ya no me apetece Ya no me divierto Como a ti Los míos te dan rupias Yo creo que no me van a dar nada aquí Yo creo que os habéis montado aquí Unas Unas buenas paranoias Os habéis montado las ilusiones Esa de No, te van a dar el este Y lo estáis pasando De puta madre El tonto este No hace más que tirar A los A los calamardos Ese por ejemplo Habría dado ¿Por qué no esperas siempre A Porque encima Voy a esperar Y va a fallar Y ya nos vamos a echar Unas risas ¿Sabes? Y ya va a ser como Para querer matarse Tío, es que Está muy bien hecho Está a distancia suficiente Como para que no Nada Yo creo que esto no es De que te vayan a dar nada ¿Eh? Bien No quiero poneros nerviosos Pero Joder Cuatro Venga, coño, tío Es que esas dan ¡Hostia! La musiquita está muy guapa Todo se ha dicho Es increíble Nada Yo creo que es Multiplicador Si las haces todas Del tirón Y ya está Sin más No creo que haya nada Soy incapaz de hacer cinco O sea, cuatro te hago No Cuatro te hago Pero cinco incapaz Tío, soy La perfección Siempre ha sido una cosa Que Siempre se me ha Pero tío Pero vosotros lo veis también, ¿no? Veis como la hitbox O sea Veis como el El spray de uno Y el de otro Se juntan, ¿no? O soy yo Es mi cerebro Que lo está generando ¿Ves? Bueno, bueno Tip, tip, tip Tip Nah, ese lo he hecho Súper Chigli Lo teníamos Lo teníamos Lo teníamos Qué rabia Nada, tarde Vale, más o menos Ya Soy uno con el calamar Vale, vale Le pudo la presión Me pudo la presión Me pudo la presión Qué mal Es que cambia de posición ahora Si me pongo siempre En la misma posición Más o menos Veo por dónde va el calamar ¿Sabes? Y pillo ese ritmo No, pero es que De verdad Creo que No sé Igual es paranoia mía Pero me da como esa sensación De que cambian de ritmo ¿Sabes? Pronto Ah, ya Pronto Qué pena ¿Ves? Tarde De ahí No, porque He tirado más tarde Porque luego pensaba Qué tal Bueno No Pronto Es que van cambiando La posición Para que no siempre estén En el mismo orden ¿Sabes? El rollo de que te dan ahí un margen Oye Bueno, pues nada Si os dais cuenta Ya voy pillándoles más Pero Ahora estoy ganando rupias Y todo Si doy cuatro seguidas El que más me cuesta Es el primero Tiene cojones En serio Oh, tarde Tardísimo Ese no tan tarde Pero hacerlo al final De la línea ¿Para qué? Si aparecen los globos Y me los como Si no Uy Ese le daba, tío Pero Venga ¿Habéis visto Donde se ha enganchado? No, un momento ¿Habéis visto Donde se ha enganchado? ¿Ve la diferencia Entre que los pulpos Si es así Y la flecha va por aquí Y no le doy Y el globo O sea, lo que es la mano Estaba así Y le ha dado aquí Se ha quedado el El pixel por fuera En fin, ¿eh? Vaya Nintendo Estafándonos otra vez ¿Cómo es posible? No me la vi venir ¿Sabes? ¿Veis? Lo que te digo Qué casualidad En fin Tío, voy a conseguir Una de cinco Tengo que conseguir Me da igual Aunque el La campaña de esto ¡Oye! Tío, es Aunque la campaña de esto Dure cinco horas más Me da igual Vamos Tarde Si me he dado cuenta Tío ¿Cuánto he soltado el este? Tarde Y esto pronto Bueno Poco a poco Qué buena es la música Tío Nada va a dar en el globo Pronto Estoy ahí ya, ¿eh? Estamos ahí ya Claro Después de haber perdido Tonta pasta Joder Pero ¿por qué? Nada Y ahora tardísimo Claro Voy pensando en O sea Es casi Es uno de esos procesos Que no tienes que pensar Tienes que Estar en ese punto ¿No? Uy, qué rabia Me da Fallar el primero Tío Bueno Me he conseguido Hacer cero, ¿no? Son sus magos Vamos a perder Todos los Es que La posición es súper importante Tío Porque Como salen los globos Y demás Es una movida Los globos No sé por qué cojones Digo globos, tío De verdad A putas garras esas Tío Ese le da Tío Si eso es contacto Coño Ah, ya ¿Me estás diciendo De verdad Que ahí no lo ha dado, tío? Lo que tú digas ¿Cómo se lo está pasando El pibe este conmigo, eh? Está diciendo Lo estoy sacando Al chaval este Nada, tenemos que hacer La de cuando los globos No estén en medio, tío Es que va a ser lo mejor Sí, porque Porque los globos Son los que me hacen cambiar La de El A ver Al final fallo también, pero Me hacen cambiar Muchas veces el momento, ¿no? Es como Uf, que no me pille el globo No sé, tío Empieza ya a ser mental Ya, eh Yo prometo, tío Que hay muchos momentos Donde digo Tío, que le he dado Coño Ya, si es cierto Tres seguidos Recupero la pasta Si no, no Eh, hijo de puta No querías pasar El cabrón Estaba esperando ahí Parece que Como que se ha ralentizado Bueno, ahora no doy a nadie Ahora me da la sed Bueno En fin Cosas Vale Prontísimo 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 Y tardísimo 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 Eh, pero aquí ya no me gusta Ni que coña Ni que coña, tío Me he acojonado Ya estoy acojonado Ya Olvídate Buah, que pronto Joder, chaval Prontísimo Horrible Ya, en cuanto para el ritmo Ya, olvídate Nah, esta es la típica Que nos haríamos Cuatro, ¿no? Bueno, me he hecho tres Pero En la feria es igual No, porque en la feria no juego con dinero Claro Aquí como es gratis Rupias que me han sobrado Por todos los lados Todo el rato Porque me lo pongo igual En la feria no estoy tan loco Vale, bien ¿Cuándo? No os pongáis nerviosos ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo van ahora los guantes volando? ¡Qué cabrones! Estaba diciendo Vale, ahora me va a dar Y de pronto los guantes Los... ¿Habéis visto lo rápido que iban? Venga, vamos Venga, vamos Pensaba que me daba Para ir Ahí a través de Nada, tardísimo ¿O habéis visto? No es verdad Es el meme ¿Habéis visto? Oye, tío A ver si es que... Que no, tío Que soy malísimo Ya está Que no le den más vueltas Bueno Yo sigo pensando Que hay algo, tío Que tienen en el este De... A pequeños ritmos Que cambian Que hacen que no consiga dar a todos Pero oye ¿Y lo que nos estamos... ¿Y lo que nos estamos divirtiendo? Tío, es que esos dan, tío Es que dan, tío No, es que es... Parece que no Pero es literalmente dos frames, ¿eh? No creo que haya más, ¿eh? Siempre doy en el mismo lado a los estos ¿Y te das cuenta? Porque es que, claro Tú fíjate Estoy convencido Que además no me van a dar nada Así que, ¿pa' qué estoy aquí Haciendo el bongo? Bueno Creo que tendría que dejar Incluso de pensar en los globos Rollo que tirar ¿Sabes? O sea, en los En los guantes Rollo ponerme aquí Y tirar y punto Cuando yo creo que es Y ya está Vale, tres ¡Vamos! Y exacto No pasa nada No quiero ¡Hala! Ha estado bien Pero lo hemos conseguido ¡Dios! Y prácticamente la primera, ¿eh? No ha sido nada No hemos tenido que... Vale, esa piedra todavía no podemos Bueno, está bien Ah, está bien Ah, entonces Si esa piedra no podemos No podemos ir para allá Sos tremendo cabrón, ¿no? A lo mejor tenemos que ir para la izquierda A ver qué hay Que si me... La mitad del sueldo La mitad del sueldo Que va, me he dejado mucho más Pero muchísimo más Ah, vale Creo que por ahí, por la izquierda Sí que podemos Ah, bueno Por aquí, de hecho ¿Y esta señora, señor? Hola Bienvenido al campo de tesoros El objetivo es cavar todo lo que puedas En 30 segundos Todo lo que encuentres será tuyo Jugar solo cuesta 80 ro... Joder, chaval ¿Aquí es donde viven los trileros o qué? Entonces te dejaré una pala Cuando la tengas en la mano Empieza a cavar Pulsa ahí para cavar Pero... ¡Pero quítate, zorra! ¿Pero cómo que Y? Que es mentira Que no es Y Que es X Que guapa está la música, tío ¿Habrá algún lugar secreto Donde haya un... Donde haya algo Donde haya algo especial Aquí, ¿no? ¿Verdad? Seguramente Pero claro, ahí no podemos No podés La base del Codere A la BSEO O sea, la banda suena de Codere Apuestan, ¿no? Así es Búscalo en Google Pero si yo estoy streameando, tío Y no puedo buscarlo Esto no puede ser A ver por aquí A ver qué hay Por aquí no tiene pinta de que haya nada Tendremos que ir por arriba De querer Hombre, aquí está Está aquí tan sola Vale La hitbox de la abeja de la abeja O de la avispa No sé quién cojones la hizo Pero vamos Espero que esté despedido Sinceramente Y en la ruina además No solo despedido Vale, por aquí no podemos ir Entonces vamos a tener que rodear todo este bosque Y por arriba me dejarán Espero que sí Hay algo de verdad O sea, nos merece la pena Eh, Nemesis Meternos ahí Y encontrar algo Estás en el gym Ahí dándolo todo Y yo mientras Haciendo el subnormal Bueno, muy típico De mí Ah, es aleatorio Podrás encontrar una pieza de corazón Cavando en este lugar Aparece aleatoriamente Joder Bueno, pues nada, amigos Pues vayamos a divertirnos Al hormiguero Sí, sí Vayamos, vayamos No te quede pendido ahí ¿Era por aquí? Sí Al jimo a currar O sea, tienes dos opciones Al jimo a currar Pero eso cómo es Lo de ir a currar Lo eliges tú Joder Así sí Amigos Como debe ser Venga, señora Venga Tío, pero es que cuesta 80 pavos, eh Es mazo de sinvergüenza, eh Pero que no me deja pasar La zorra Encima Se mueve un poquito Solo ¿Sabes? Vale, si es aleatorio Entonces La clave es Excavar El máximo posible Es una pibe gratis Ah, pero sí Ah, vuelve otra vez O sea, tengo que irme Y volver Para que, claro El suelo esté virgen Seré hijo de puta Tío Pero encima Es que se mueve Muy lento Para dejarme pasar Lo que tendrías que hacer Con Lynn Es coger la pala Y cuando se está moviendo Hasta un lento Hacerlo Lo lento que se mueve Fijaos, eh Y a para gastar Tiempo de gratis ¿No lo veis? Es que es aleatorio Es que, claro Como es imposible, además Acabar tanto Oh, que te follen Ah, que se Desaparece la rupia Se ven, cabrón, eh Vale Hecho Hemos ganado, tío Que le jodan, señora Ay, que le he dado al este Hombre, ya Ella y su marido Son los dos Unos putos estafadores Que flipas Pero hemos ganado Hemos ganado Pensaba que iba a ser peor, eh Digo, guau Esto no nos saca aquí Ni el tato Ahora ya veréis En un momento Nos ponemos otra vez Con 900 rupias Sí, esa Hay problema Hay negocio Hay negocio y materia ¡Grande ese Ampi! Muchas gracias, Ampi Ampi, que sepas Que encima Javi ha venido aquí Y te ha criticado Ha dicho Hola, es que Lo de Lo de las redes sociales Que están negros No se ve Y yo ¿Qué te pasa? Seguro que De gratis Me va a disparar ese detrás Seguro que lo ha hecho Alguien que no sabe Tal Ya verás Como se entere Javi O sea, en la pizarra Así ha sido Porque sabéis que yo no miento Otra cosa no Mentido nunca Eh, una lady Hija de puta Me la podía haber llevado A la No sé cuántas tengo Creo que solo tengo una Tío No, espérate No tengo ninguna Sí, tengo una solo Joder Joder No, tú no eres la lady Que yo quería Y tú tampoco Qué putada Bueno Hacho ¿Se puede ser más sinvergüenza? Se puede Se puede Pero me tendría que llamar Por las locuras Vamos He dado toda la vuelta Joder, vaya lanzada Tío, la verdad es que Si alguien te da así Chapo, tío Enhorabuena y poco más ¿Cómo va el aliento? ¿Por qué dices el aliento de pez? Es que no lo entiendo Lo dijiste el otro día Y dije Me hice un poco el loco Y te dije Sí, va bien Tal, no sé qué Pero no lo No lo pillo Aliento de Pero, a ver Igual A ver, igual Es que no tengo ni puta idea de inglés Pero Pero el tu de paz es al pasado No, no, no O sea, ¿dónde viene la referencia del pez? No, no sé Sigo pensando Ah, que suena parecido Que suena parecido, dime Ok Ok, ok, ok Entonces, no voy a Eres tontísimo Te lo tienes que preguntar A estas alturas de la vida Si soy tontísimo De verdad Vale, un momento Tío, ¿y cómo cojones Vamos al pueblo ese? Ah, bueno Por el agua Entonces No, pero No sé si me dejará ir Es que no sé si hay alguna Tío, es que tenemos que ir Ahí arriba a la izquierda Por algún lado Se podrá ir Es que no sé por dónde Pero sí, supongo que sí Vamos a ver si hay aquí alguna cosa Jodí, Hacho Que no veía yo Esa referencia tan clara Perdónenme Va, desde luego Por aquí no es Soy gilipollas ¿Verdad? Bueno, si no sé Ni para qué pregunto Soy gilipollas Entiendo que Lo que tengo que hacer Es perder el espejo Y ya encontraré la manera De llegar por allí Uy What? ¿Qué ha pasado? Sí, déjenme Toma, hijo de puta Por ejemplo, ¿no? Por aquí a lo mejor Puede ser que haya alguna O sea, en algún lado Tiene que haber una de estas Para volver Pero, tío En algún lado Tiene que haber una Sí, el espejo vale para eso Pero el problema es que El espejo es de un solo uso O sea A no ser que encuentres Una plataforma para Igual tenemos que ir Por el agua Con... No A ver Mapa Igual hay una plataforma Creo que había una plataforma Dentro del bosque Puede ser, ¿eh? Puede ser que dentro del bosque Hubiese una plataforma Joder Con las minas Fíjate lo que te digo, tío En este juego Prefiero no llevar Lo de tirar rayos No es coña Qué guapo el efectito, ¿eh? Como si fueran rayos de sol Entrando Acaba Ahora no hay ninguna espada Aún así Yo creo que va a llegar A algún momento Donde voy a preguntar Por alguna plataforma O sea, por si hay alguna Plataforma por aquí Para el espejo Porque es que si no Ya sé que aquí hay un este Ya nos metimos, de hecho Tienen la octava Madre Que eso es Medalla para utilizar surf Ah Vuelve a estar el este Que la anciana esa Me dijo eso Pero no Bueno, pues me llevo otra vez Del hongo Yo que sé Cualquiera menos Xbox ¿No están los ladrones? Oye, mira Y todavía quedan espadas Sí Que sí No están Ahora Aquí están Joder Es un mierda Tío Macho Qué asco de pido Es increíble Es literalmente El tío Más pesado Del juego O sea Es inmortal Es verdad Había una zona Del bosque Que tenía piedras ¿Os acordáis? Piedras de las grandes Que había que mover Me acuerdo Tío Me acuerdo Estaban por algún lado O un caminito Que tenía una piedra cerrada Creo que es alguno de estos Este no era Era más a la derecha Ya, pero eso no sé Si hay A ver, pero tendría sentido ¿No? Que estuviese ahí A lo mejor el pueblo También tiene Alguna lápida De esas De hecho Lo que sí que tenía el pueblo Era Un trozo de corazón ¿No? Aquí Bueno Una zona que no sabíamos Muy bien de Qué mierda ¿En serio? Solo eso A ver ¿Por aquí había algo? No Ah, y este tío Era el que te contaba Tu futuro ¿No? Lo que tenías que hacer A ver Vamos a ver Qué nos Qué nos dice Te leo tu futuro Sí Abra cadabra La tienda de magia Verás A un amante De hongos Ahora tomaré Tengo que ir A donde la bruja Entonces Ahora sí Puede ser que tengamos Que ir a donde la bruja Ahora Y que nos dé eso Ya El hongo ya se lo dimos Pero Puede ser que sea el momento Ahora No Era aquí Era aquí A la derecha No te pierdas Igual tenemos que ir Ahora a ver Pero claro Si tengo que ir A ver a la bruja La bruja estaba En esta realidad No, no Estaba en la otra Es que eso no me acuerdo Tío ¿Y dónde era la parte Del bosque Que tenía Lo de la piedra Uy Este árbol es distinto Coño Es el árbol Que estaban intentando Cortar Estos dos locos Pibitas Vengan aquí Creo que ya no me entran más ¿No? No Ok Gané Otro trocito Corazón Vámonos Pues mira Si F1 Quita el corte Un poco feo Lo de guardar A pibas en bols En botellas Un poco feo La verdad Porque además Porque son de plástico Las botellas ¿Sabes? Si son para reciclar Además Fatal Vale Los chavalitos Estos no están Tío Al montarse La que se ha montado ¿No? Estarán por ahí De todos a ver Pues ven Vayamos a ver A la anciana Tío Pues parece Pero De nuevo La anciana No sé Si estaba En modo Diablo ¿O no? Shift F1 En Game Boy ¿Cómo que en Game Boy? Si lo estoy jugando En lo Super Nintendo ¿Qué dices de Game Boy, tío? Verdad A mí no lo sabéis Quita Andrajoso Toma Tío Me pican La nariz Lo bueno de ahora Es que puedo hacer así Meter el saltín Necesito que de aquí De eso Normal Pero estoy yendo bien ¿No? La señora La vieja no estaba por aquí O estaba abajo ¿No? ¿Dónde era, tío? La vieja chocha No, era por aquí Por la derecha ¿No? Sí, pero era Creo que era en modo Oscuro, ¿no? Ah, no Era aquí Espero que me tenga ya Lo que me tiene que dar Pero si ya se lo he dado Si ya le he dado un hongo Y me dijo Espérame Y te lo daré ¿Qué pasa? Que como he vuelto A coger otro hongo Se lo tengo que volver a dar Y va a volver a pasar lo mismo Y tengo que esperar A no sé qué Evento Pero si ya te lo he dado Tía No, pero es que ahora Se vuelve a la tienda Más tarde Si ya se lo di Y me dijo eso Que si vuelvo a coger otro hongo Me va a volver a pasar Y voy a estar Así hasta el infinito Bueno Bueno No es esto Eh Vale Solo se me ocurre una cosa Es la cosa Es la cosa más loca De todas Pero es la única Que ahora mismo Porque no sé Dónde hay una No sé dónde hay una Plataforma Para devolverme En el En esta parte Entonces Voy a ir a las montañas Hasta arriba Es una putada Pero bueno Recupero En las montañas El espejo Y me voy al Sí, claro Pero es que Desde las montañas No voy a poder llegar Tampoco ¿No? Estoy convencido Que desde las montañas Tampoco me voy a dejar Pasar por aquí A lo mejor A ver si da igual Si lo que necesito Es Recuperar el poder Vamos a ir al pueblo A ver si Por casualidad En el pueblo Hay un Si mi problema Es que no tengo Una baldosa Para devolverme El espejo Porque a donde Tenemos que ir Es aquí Al bosque Pero en modo En modo sombras ¿Sabes? Ya, que la tienda Puedo esperar un rato Y ya está ¿No? Ya Pero De nuevo Si no es ese Ese no es el tema Luego ahí Le atraviesas Bueno Le tira el boomerang Tío dos veces Y le ha atravesado Porque le sale la polla Vale Vamos a ver Aquí nada La señora esta Por favor Sálvanos de Aganim El mago Lo que tú quieras Ah, Link Esta casa Solía ser escondito Y una banda de ladrones Vale El nombre del líder Tal Era ciego Tal No sé qué Vale Esto ya Ya no lo conocemos Estos son los cofres Que ya pillamos Hay para romper ahí No me había dado cuenta Un momento Me acabo de dar cuenta Tío ¿Qué me ofreces? Unas cuantas rompias Bueno Ah, bueno Ok Pues Mira, ni tan mal Se ha venido bien El viaje Vale Treyu Sí, de nuevo Sigo diciendo lo mismo El key de la cuestión ahora Es encontrar Una plataforma Para volver a recuperar El espejo Que es lo que no tenemos ¿Vale? Porque es que No encuentro la manera Seguramente que la haya No te digo yo que no Pero es que no encuentro La manera de llegar Aquí a esta zona Todavía con el O sea Estando sin el espejo Vaya Este es el de las botellas Igual puedo empujar esto Y hay aquí una ¿Te imaginas? O sea Apoyo Que va No Titi 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 Sail for En epic O sea No está mal Tampoco es Hoy va Lo he hecho por los jajas Mario nos ha dado unas rupias Oh mira Gracias Mario Este era el que nos decía Agrade por cortarme las plantas El cabrón Mario y Lin Todavía no he podido Todavía no he podido podar mi jardín Gracias por visitarme De todas formas Hace un rato había un chico en el pueblo Que podía hablar con los animales Con su flauta Tenía un pájaro que le acompañaba A todas partes Pero se fue a la montaña Y aún no ha regresado Un pájaro que le acompañaba De todas partes Claro lo de la flauta Todavía no lo hemos hecho Pero porque no he encontrado El donde cojones Escavar Porque me dijo lo de Sí Estaba rodeado de flores Donde tengo yo la flauta Y Lo metimos y nada ¿Os acordáis? A mi hijo le gustaba tocar mucho la flauta Pero fue a buscar el poder Toda Y aún no ha regresado ¿Dónde se habrá metido? Me pregunto de estar haciendo Mira este es Ah sí La vi Una mujer preciosa En la cascada del deseo Está en las colinas Que hay al comienzo del río Debes verla al menos una vez Seguro que te gusta Ya la he visto Esta es la parte de aquí De qué tal Pues estoy un poco perdido Ahora mismo Ahora mismo sí que estoy ahí Pillado Al final voy a terminar Yendo a la montaña Voy a coger el espejo ahí Voy a bajar la montaña Todo el rato O sea otra puta vez Para ver si así termino Donde yo quiero Que si no Vale No entiendes Nada Y esta casa No tiene nadie Esta casa está aquí Y parece la típica Casa de Pokémon Del Pokémon rojo y azul La que sí Sí En este puede golpear A la gallina Si parece que no pasa nada Vale En esta no había nadie Pues a las montañas Tío No nos queda otra Nada esto es lo del este A la montaña No nos queda otra Y desde la montaña Ya veremos Pero vamos Estoy convencido De que desde las montañas Tampoco voy a poder No porque está cerrado Claro Seguramente Sé que en algún lado Tiene que haber cerca Una plataforma Para Estoy convencido Para devolverme El espejo Pero Como no tengo ni idea De donde es Me voy a meter por aquí Por probar Me deja saltar Por aquí Ah porque tiene el bordecito Ya que por este No sé a donde nos lleva Pues Probemos Joder En la otra puta esquina Del juego Un momento Y esto significa Que yo me puedo meter También Por aquí Ah Es eso Va a ser eso Que me podré meter Por ahí Y también este Sí Bueno Tampoco te vengas arriba Ya que me tenéis Hasta la polla Entonces Igual tengo que ir Con el espejo Ahí Y entonces Podré ir De una zona a otra ¿Me entendéis? Estoy yendo por el camino largo Me cago en mi puta Vida Si era por aquí Por abajo Coño Vamos ¿Crees que la señora Ya tendrá lo mío? No sé yo Me da ahora Bastante igual Primero voy a pillarlo Del espejo Y ahora veremos Quita Me voy a pillar Me pillo Y ahora Vamos a intentar ir para abajo y a ver si es eso. A ver si por casualidad fuese eso. La verdad es que estaría guay. Cuidado. Sí. Sí va a ser. Uh, mira aquí. Pinta trifuerza, ¿eh? ¿Para que sí? Levanta la espada, ¿no? Vaya. No lo sé, Kire. Puede ser. Pero va a ser por aquí, ¿eh? Me pinta a mí de que... De que sí que puede ser la clave. Porque piensa que el último que nos han contado ha sido eso. Oye, aquí no hemos estado, ¿eh? También, a ver. No, creo. No, este es el... Claro, es que este es el 5, no es el... No es el 3. Hay que ir en orden, ¿no? Entiendo. Está cerrado. Es ahí, ¿no? Donde se pillaba. Ah, no, es aquí. ¿Ves? Míralo, tío. Me cago en mi puta madre. Era esto, tío. Creo. ¡No! Pero ahora no te llevo al mismo sitio. Oh, sí. Vale. Creo. Un momento. No lo sé, ¿eh? Hay que comprobar. Esta es la estatua donde estaba la piba, ¿no? ¿No podías entrar por ahí? Vamos a ver. Indaguemos. No lo tengo claro todavía, pero indaguemos. ¿Vale? Hombre, lo normal sería que pasáramos nadando. ¿Qué va, tío? El puente ese está roto, tío. Vale, por aquí no podemos conectar tampoco. Y aquí está cerrado para que no puedas pasar, tío. Me cago en mi puta calavera, tío. ¿Qué es que no podemos pasar para la izquierda? Podremos subir a la montaña, tío, y bajar. Es que no lo tengo claro tampoco, ¿eh? A lo mejor tenemos que buscar otro torbellino de esos donde poder entrar y que sí que acabamos en el otro lado, pero no sé. ¿Hay una piedra con un este? Bueno, de momento vamos a ir a esta zona de aquí de la derecha, que es la única donde podemos abrir de... Estos casi siempre dan un corazón. No tengo ni puta idea de si aquí está o no. Joder, sí, dame gratis. El clásico. Aquí es donde está la... La calderos. Pero en el otro... La otra realidad. Ah, aquí está este pibe. Ya. Nada, vámonos. Al ratilla. Arriba a la derecha a lo mejor puedes... ¿Pero puedo qué? Dices, a lo mejor ahí hay alguna zona de TP, dices. Puede ser. Tío. La verdad que el hijo de puta que dijo Buah, estaría guapísimo que pillaras enemigos debajo de las... Uf, nada a mi lado. Es que... Bueno, vamos a ir arriba a la derecha a ver qué coño hay ahí porque no sé si he ido. Creo que sí, pero vamos. ¿Qué? Lo que consiguen es volverte loco entre ambos mundos el decir... No lo tengo claro, ¿eh? No, yo creo que aquí no hemos estado. Ah, mira, aquí hay un... ¿Lo puedo dejar? Ah, no, joder, tío. Es que encima me engañan, tronco. Es que te engañan los cabrones, tío. Porque esto es como generan las turbinas las ves y dices Ok. ¿Y qué va? Turbinas de malo. Esta es por la que hemos venido, ¿vale? No, vamos a seguir subiendo y a ver qué se cuece. Si me dejas pasar, ya no me acuerdo. Claro, pero no me deja ir para arriba. O sea, para arriba no nos deja. Por lo menos no por aquí. Y no sé tampoco dónde cojones estamos. Como se ha dicho. Claro, por la derecha ahí y no me va a dejar ahora, pero... Al lago del mal agüero. Venga, vamos. Creo que sé. Todo se aprobar. Titi. Titi. Eh, igual es por aquí, ¿eh? Igual aquí tenemos el TP que necesitamos. Ay, no le he dado. Podría haberle dado, tío. Maldigo al que tire algo en este círculo de piedras. ¿Este círculo de piedras? ¿Qué círculo de piedras es? A ver, no es muy círculo de piedras, ¿no? Qué pesado el pavo es. No puedo pillar esas piedras todavía. Arriba en el agua. Ah, aquí. ¿Y qué tires, qué? ¿Qué puedes tirar? ¿Puedo tirar una bomba? Ah, sí, ¿no? ¡Gracias! No entiendo ¿Qué ha pasado? Eso no vale, no sirve, no cuenta o qué No es eso Ah, tendré que tirar una calavera Vale, no es una bomba, es una calavera Vale Joder, me voy a tener que ir a ganar Claro, un cráneo de esos, sí Ay, de verdad Una bomba tendría que valer también, ¿eh? Nintendo, a ver si aprieto Toma Ahora sí Vale A ver qué pasa ¡Una carpa! ¿Por qué me has despertado de mi tranquila siesta? Te daré esto, así te vas Ah, pues mira Vamos a pillar todas las magias estas, tío Es el medallón terremoto Su magia hace temblar el suelo y derrota a los enemigos Cuida tu nivel de magia Me hace mucha gracia el concepto Cuida tu nivel de magia Cuida tu nivel Cuida con la magia, eh Cuida con la magia Ay, no Me equivoqué Venga, coño, tío A ver Puto hijo de puta Sal aquí Es que Es un cabrón, ¿eh? Se queda ahí en el este Toma, zorra Ahí sí Muere, 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 muere Quería matar Vale, eh Pero bueno Por aquí es para este detalle Pero no es Tampoco ¿Vale? Así que sí Por aquí tampoco es, tío Estamos forzando ya mucho esto, ¿eh? ¿Por dónde, coño, puedo ir a la...? Pero... Con alcentita Bien, un poco pillados, tío Que no llego al bosque de donde está la espada Que tengo que ir ahí Pero tengo que ir en este mundo O por lo menos saber dónde hay una placa Que me devuelva el espejo Si vamos por el mundo normal De hecho, por aquí no puedo volver Ah, me tendré que tirar No, no puedo tirar por aquí Que no hace concesiones El puto juego, ¿eh? ¿Cómo se tiran estos cabrones? Ah, mira, voy a hacer una cosa Ahora que estamos aquí Sí que voy a hacerla Gracias, jovencito Vuelve a la tienda más tarde Es eso, ¿no? Son los polvos mágicos Échas en los enemigos Y otras cosas ¿Y qué pasa con los polvos mágicos? O sea, eso es lo que me iba a dar, ¿no? Yo creo que estaba adentro Desde el primer momento Pero como no esto, pues Hace falta minimapa No, vamos a ver Vale, perfecto Lo que me hace falta es saber Que alguien me dé un poco las premisas De qué cojones hay que hacer Ah, le tiro una puta roca del tamaño de... Vale, no pasa ni media Está bien, a ver ¿Pasa algo por hacer así? No Clic Hasta se puede quitar Es que claro, si por aquí no es Por aquí vas al castillo otra vez Bueno, a la pirámide Es que no hay manera de llegar aquí A esta zona, tío ¿Sabéis? A la zona de arriba a la izquierda Claro, el problema es Si el problema es que me he metido en el bosque Desde el mundo normal Y no encuentro una plataforma Para volver a tener el espejo Ese es mi problema Que no sé dónde está la plataforma de esa zona Para volver a ese mundo Ese es mi problema ¿Me entiendes? O sea, si yo la parte del... Que me da la sensación de que voy a tener que volver a ir a la montaña Y volver No, pero es que no podría Claro Que no puedes desde la montaña O sea, mi problema es ese Que no encuentro el espejo O sea, no encuentro la plataforma para devolver al espejo En esa zona Porque desde luego Desde aquí me está Yo creo que no se puede Directamente Ese es el tema Porque en el mundo normal llego ahí Pero, claro Luego no puedo volver a utilizar el espejo Para poder estar en el bosque ¿Sabes? Ya, el caso es que Al quinto templo sí que puedo entrar Ya, pero ¿No sería un poco absurdo y raro Que me pongan un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y tenga que ir al 5 antes? O sea, es muy antinatura Para con lo que es Nintendo y el videojuego y demás Si no, no me pondrían números Y me dirían A donde puedas ¿No? O sea, el poner números Es un poco orientar el orden Porque de hecho Tú me dirías No, pero has empezado con el 5, el 6 No, no Pero es que ya hemos hecho el 1 Y el 2 Si es verdad que parece que para el 5 Vamos a poder entrar Que igual necesitamos algo Que no tenemos ¿Sabes? Pero ahora mismo estoy en un punto En el que Me es bastante complicado Igual que por ejemplo Para cuando vayamos al 6 Me pasa un poco lo mismo Si es verdad que Puede ser que nos tengan que dar algo Vamos a ir al 5 Vamos a intentar entrar en el 5 Porque en el 5 Si que podíamos ir nadando Desde luego Es ahora mismo La mejor opción Que podemos tomar Total Mejor que nada es Por aquí además Y esta es la trifuerza Tío A mi no me A mi no me Esto El conocido Símbolo Mira link Que bracitata Qué asco esos animales Esos enemigos Ah no Pero espérate Que tampoco Puedo pasar por aquí Que va No sé Que me meta En el mundo Vamos a investigar Esta zona Esto parece Por ejemplo Aquí está preparado Para algo Un momentito Dejarnos No pierdo nada Va a estar aquí Podemos volver Anda amiga Amigo Pues mira Ni tan mal Vale Pues mira Eso que nos hemos llevado Esto por un lado Vale A ver Aquí Qué más hay Pero aquí sí que podemos Nada Es que estoy convencido Vale Estoy convencido Que eso ¿Veis esto? Que además Es igual que la otra zona Es como una trifuerza Bueno pues Estoy convencido De que eso va a ser Una plataforma También de luz Pero hasta que no Consigamos la habilidad Para poder quitar Esas piedras Que no tengo Ni puta idea De lo que tenemos Que hacer con ello No creo ¿No? Ah bueno Tengo el gancho Es verdad Qué gilipollas Igual con el gancho Podemos cruzar Por el puente Si no lo había pensado Tío Como ya Igual en el mundo Del este Con el gancho Podemos cruzar El puente O alguna zona De esas No me ha dado Por Darle una vuelta Ya donde la trifuerza Es verdad Que parece que Un espejito De esos Podemos hacer Ahí el espejo Y ver Qué pasa Bueno hay que ir Viendo cosas Tío Hay que ir Viendo cosas A ver si hay verdad Que aquí Está como muy Para el espejo Para algo está Desde luego aquí Ah vale Sí Sí de hecho esto Vale Pero aquí hemos estado Ya Sí Si te metes ahí Debajo Ahí el Camino ese cortado Y tal Vale Vale Vamos a ver Si con un poquito De suerte De verdad Con el ganchete Podemos hacer algo Para ir a las otras zonas Así que Lo que recomiendo Por ahí Es ir bordeando esto ¿No? A ver si hay alguna zona Donde podamos engancharnos Tío Es que si no No me dejan No Aquí no te dejan Desde luego Aquí no No porque está Al bordecito Pero en esta zona Parece como que Una de dos Te dejan tirarte O No puedo engancharme A un enemigo ¿No? No Vale Por aquí No ves Vamos a probar Así A ver si Es enganchándonos Por algún lado No me queda otra Tío Por aquí Qué puto juego Qué puto juego Tío En fin Ahora me siento Muy bien Pero Joder Todo el rato Que hemos estado Con la movida No veas Qué cosas Tío Es que te exige El puto juego Te exige Como un hijo de puta Vale Vamos Qué guapo Esto es el cementerio Sí Parece como un puzzle Hay sitios No podemos Nada claro Tienes que mover esto Tienes que quitar esas Vale Por aquí Sí que puedes ir Da igual Pero esto Lo tienes que quitar Y es igual Vale Igual ahí hay un montón De flores Como para excavar Y hay algo Bueno aquí también Hay un montón De flores Vale Voy a ver esta cueva Qué bien Tío Bueno Por cierto Shift F1 Esto es el santuario Es donde estás con Uy Y este pago Oye Te contaré una historia Si me pagas 20 rupias Qué dices Paga Gracias Si te digo la verdad Me encontré con una belleza Dentro de la pirámide Pero alguien ha seguido la puerta Dicen que una bomba normal No servirá Es verdad Joder Pues anda que gracias Increíble historia La verdad No me lo esperaba Una puta bomba normal No vale Donde ya he probado una bomba normal Joder Eres un puto genio No sé por qué no te pagan más La verdad A ver pedió 50 rupias más Cabrón Vale ¡Hostia! Igual aquí hay que acabar ¿Eh? ¿No? ¿Sí o no? Tío Me cago en mi puta madre Yo veo esto ¿Y qué hago? A lo mejor hay que acabar En la vida En el mundo real Pinta ¿Eh? ¿No? ¿Será aquí en este huequillo? ¿No? Oh, pues yo pensaba que sí ¿Eh? Digo Vale, vale ¿No? Bueno Había que probar ¿No? Tío Esto es rarísimo ¿No? O sea, tú no Tú pondrías aquí una flecha Y que no haya nada Tío, es que no me lo creo Joder, hasta que no Hasta spameando Los ataques ahí Hasta que Hasta que ha aparecido A ver si me ponen aquí una flecha Es que es como muy loco No poner nada ahí No sé No sé No sé No juegan con miedo Imagínate que será más En línea No creo Esa era una línea recta Vale, no hay una flecha No hay una flecha Vale, ni idea Es que puede ser aquí el campo de flores este ¿Sabéis lo que estamos buscando? La flauta del pavo este El que nos dijo que estaba por ahí Y que quería tocarla Vamos a matar a este tío Porque me incomoda su presencia Lo siento, está demasiado fuerte Me hace sentirme mal Conmigo mismo ¿Qué pasa, Frama? ¿Qué tal estás? Y este pibe igual Es que son muy pesados Pues a ti te he matado ya ¿No, hijo de puta? Vale No creo que sea aquí Hombre No creo Que aquí es como muy abierto Como para que Ya estamos A ver, no tiene pinta Voy a llenar el mundo De agujeros Esa es mi misión Hay gente que su misión Es llenarlos Pues el mío es hacerle ¿Qué pasa si estas polvos mágicos En un arbusto? Pues no lo sé Igual se convierte En un depredador ¡Oh! Eres un genio, ¿no? Eso es un mago Tú ya te la sabías Qué cabrón Ya, ya Qué sinvergüenza No me ha dejado ahí Pero para que yo me sienta bien ¿No? ¿Qué pasa si? Vale Pues esto no sé, tío Me deja extrañado Con lo de las Con lo de las flores Aún así Qué cantidad de detalles Tiene el juego Muere, por favor Por aquí, cueva Por aquí, cueva Oye Vale Lo de la flauta, tío Y las flores Me tiene Intrigado, ¿eh? Bueno Vamos al bosque Qué es lo que tenemos que hacer Y luego ya veremos ¿No? Uy Me hago sin querer Bueno Pasa nada Venga Al bosquecito A Sajolote ¿Qué tal estás? Hostia Dios La resolución ¿No? De esas calaveras Ataca donde quieras Elin Que salga la polla Gira la espada Si quieres Y Como un tola Ahí Y este juego Siempre me da Bueno Este estilo de pixel art ¿No? Yo por lo que viví Siempre me da Unas vibes Del ¿Esto te caes? A ver Me daba siempre Unas vibes Del Del Secret of Airmore De la hostia Qué mal rollo, ¿no? El esqueleto este Qué cabrones Ja Me la pone Soy gilipollas Uy Y esto se ha caído del Mario A lo mejor Hay un botón ahí ¿O qué? No creo, ¿no? No Corazapío Bueno Está bien La música es épica Sí, sí Creo que el rojo Una de dos O no se le podía matar O había que darle Doscientas toñas Sí Sigue esa brújula Consigues la brújula Ahora puedes ver En el mapa La posición del jefe De la ¡Ah! Que estamos en la mazmorra ¿Y por qué ha cambiado De pronto El El este? Wow, qué locura, ¿no? O sea que estamos ya En la mazmorra Guapos No me había dado ni cuenta Su puta madre Claro, como me he tirado Sabía que la entrada Era esa ¿La de morir No la sabemos O cómo? Mira cómo salta Que me ha tirado Un hueso Que he pillado ¿Y esa mano? Me gato Del puto Es que es increíble El Isaac La cantidad de cosas Que coge De Zelda ¿Eh? Es increíble, tío O sea que la cojas Y no le des Se la tiro Y no le doy Oh, se ha quitado Un mazo de viejo Las manos no paran De salir Da igual que se hayan roto Tío, pero Es que Pero por qué Pero que regatea Mejor que Vinicius ¿Quién morí ya? Pesado ¿Qué? Detrás de alguna Esa va a haber Algún tesoro Alguna puerta Secreta Que no sepáis O sea que Voy a tener que caer Para llegar Al este Tremendo Tiene pinta ¿No? Sí Vale, a ver ¿Dónde estamos? Ah, igual Esta va a ser La puerta ¿No? Del Del templo Sí Vale Vamos a ir por abajo A la derecha Ya había otra puerta Que no la he activado Ah, y ahora están Estos cabrones aquí Joder Me he rentado ¿Verdad? Me cago en mi puta madre Pensaba que no me daba Tío Pensé que no me daba Pero bueno Pensé mal Te ha visto que Pensé mal Espérate Que ahora No Gua bebé Te llevan al principio Este es más ameno Que el Zelda 2 Muchísimo más Este es increíble Tiene un rollito Súper guay Pero Como está viendo Tiene sus cosas A ver Ya que estoy Voy a Sí Aprovecho Pillojo corazones Tío He hecho un guillo Sí Y tiene mucho misterio También Aparte de misterio Del este No se la quita nadie Tío Lo de que las manos Salgan constantemente Me toca un poco la polla No Muévete No Mentira Pero tío Si lo habéis visto O sea La mano ya está En fin ¿Qué tal si la hacemos otra vez? Al final lo que voy a hacer Va a ser pasar de un sueño Pues bueno Que puto asco Además es que te cargas las manos Y da igual Uf Que me da No me tendría ni que acercar a ellas Pero es absurdo ¿Algún botón o algo o qué? Espérate Que caiga por aquí Uf Vale La llave Desde aquí ya Vamos Siguiente zona Pero tío O sea Vale Bueno La idea era que yo no me diese Pero ya hemos visto que Las ideas al final A veces fallan Vale Vale Mapa Claro Pero ahora ya no podemos pasar por ahí ¿Dónde estamos? Ajá Sí o sí tengo que pasar por delante Si me tiro Pierdo vida Va a haber que salir del este ¿No? Y caer por Eso es El key de este Es que Vamos a tener que caer por O sea Por las afueras Vamos a ir cayendo en distintos sitios ¿No? Sí Tiene pinta ¿Una bomba y que toque? ¿Cómo que una bomba y que toque? ¿Cómo que una bomba y que toque? ¿Qué significa una bomba y que toque? Que yo la expresión de Una bomba y que toque No sé Igual Se utiliza más en Gaze y Cijordania Y cosas así ¡Ay! El gancho es verdad El gancho El gancho El gancho Verdad 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 A ver Probemos Es verdad Que ya que tenemos el gancho Putaísima madre Tienes toda razón Bueno Ya está este bicho aquí Tocándome la polla ¿Cómo mataba yo a este bicho, tío? Pues menos mal Grande Muchas gracias Uy Liada, ¿no? No suda Los corazones que tiene Me vienen de puta madre Bueno, sí Hay una bomba, ¿eh? Ahí elegido Estoy viendo Pero, tío Soy retrasado, ¿eh? Eh, lol Quiero probar una cosa Vale Y estas mierdas, tío Yo no me creo que esto No haya algo aquí Pero bueno Vamos Vale, aquí tenemos una palanca Y si algo me enseña la vida Es Mierda No No aparece ya No sale Puta madre Ya nada Tendría que pillar esas Pero Claro Como he quitado la calavera esa Para engancharme ¿Sabes? O sea, la calavera realmente está ahí Para que te enganches Pero ya no Ya no hay recarga que valga Así que Para actuar antes de ¡Eh! Pero, tío Es increíble Cómo giran, tío Para darte Vale No tenemos la llave Ahí no, no Continuar No tenemos la llave Vale Esto sí que tenemos que tirarnos Como yo os digo, ¿eh? Seguramente, ¿no? Sí, porque por aquí no hay nada O sea, tenemos que ir al Tenemos que ir por fuera, tío En el bosque Y ir tirándonos a zonas Porque parece que cada zona Va a tener unas historietas distintas Y demás ¿Sabes? Vale, y esto está puesto aquí Para que yo con el gancho haga así, ¿no? Sí Vale Tiene toda la pinta Ok Ok, ok, ok Está bien Unos corazones me vendrían muy bien La verdad ¿Veis lo que os digo? De que si te tiras por aquí Eso es Sí, sí, sí Hay muchos apóstoles Además No era mi intención ¿Ves? Claro Pero esto ya tarde Uh Qué bueno Me renta Hombre, si me dan más vida No te voy a decir que no, ¿eh? Eh Vale Bueno Os pillo un par de corazones Pero veis, ¿no? La movida Uh ¿Entonces? ¿No me dejas así por aquí? Eres un hijo de puta A ver, salgo por aquí y ya está Pero Ah, no Ahora no me dejará Vale, ahora sí me deja Eh Lo bueno es que como se ha recargado Ahora sí Yo me quedo aquí Que vengan si quieren No, coño Es que, tío Si no da ese espacio A que lo pueda hacer A ver Es que me cago en Dios Es que no puedo tirar el gancho así ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado, tío? Vale, ya me la suda ya Mátame si quieres Ahora no me matas, ¿no? Hijo Al final para nada O sea, he perdido ahí Bueno, en fin En fin En fin En fin En fin Ya veis Volvemos a estar Incluso peor Al final Se había salido bien la jugada En un primer momento Vale, por aquí no podemos Ya está sonando eso Todo el rato, ¿eh? Así que ¡Ah! A no ser que Decepción Fuerte Y grande Decepción Puede ser que en este mundo no ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Te como los cojones! ¡Claro que sí! Vale Vale Entonces hay que venir por aquí Por aquí nos tendremos que ¡Ah! Mira, es que hay una entrada directamente Joder ¿Cojones de hada? Literal Joder ¿Qué os parece? La de 15 veces ¡Ey! ¡Qué cabrones son! Y las manos están pa' eso Pa' que no estés ahí Calentando la movida Da igual que rompa las manos Tío Si es que encima me hace mazo ¡Gracia! Vale Entonces esa se va a mover Así que aquí tiene que haber ¿No? En algún lado tiene que haber un pulsador Vale Aquí Entonces Con las manos y todo ¿Tengo que hacerlo? Joder Qué cabrones ¿No? Ya sé que es clean ahí Pero ¿Y cómo lo hago, tío? Es que no puedo Ah, vale Tío De verdad Me está dando más miedo la mano O que otra cosa Me pillo Qué rango de mierda Qué rango de mierda, tío Es increíble Qué rango de la mano, tío De Dos cuadrados Qué rango de mierda Qué rango de mierda Qué rango de mierda Qué rango de mierda C clearly ¿Quieres coger? Se está medio pillado, no quiere coger. Está habiendo... ¡Oye! Estoy por coger el este ya y dejarme el gilipolleces. Vale, está bien. ¿Eh, lol? ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! Ah, y ahora tengo que hacer la... Me pilló. Ah, no. Ahora no me pilla. Tiene risa, ¿eh? Vale, puedo ir hacia la izquierda. ¡Hostia! Hacia la derecha había... No me había dado cuenta, tío. Me acabo de dar cuenta. No la jugamos. Vamos. ¡Mogo conejo ya, tío! ¡Mogo conejo activado, eh! Además... ¡Vaya broma, tío! ¡Vaya broma, tío! Hacerme esta mierda. Da igual, si me mata, que me maten. Prefiero ver un poquito estas alas. Pero, tío... En fin... Vale, esto entiendo que es... Sí, claro, pero tú no estés aquí. Ah, no. No puedo engancharme a eso. Pensaba yo que sí que me iba a enganchar, tío. Al... ¿Sabes? En movimiento. Pero no, no, no. Me ha hecho como el intento de engancharme. Uf. Pero, tío, coge la puta calavera, coño. ¿Qué? Cuando no quiere... ¡Ah! No, pero... ¿Me puedo quedar a medio trayecto? No. Igual sí que puedo. Si le doy en medio otra vez al cuadrado, se suelta. Seguramente que no, ¿no? No, el círculo abajo es... Repala. No. Esto por lo menos ahí no... O sea, te... Te empuja. Ah, vale, es la llave. De chill. No, pero no tiene pinta que te puedas soltar. No, me tengo que tirar. Desde aquí me tengo que tirar. Si quiero entrar ahí, me tengo que tirar. Seguramente por aquí haya... Seguramente por aquí haya... Vamos, no tiene pinta. Uy, ¿eso? Ojo, ya mal rollo, ¿no? Está... Me sigo moviendo como si me persiguieran... Como si me persiguieran aquí las manos. Aquí tirar una bomba. No, no tiene pinta. De que haya algo. Aquí, justamente. Qué mal rollo, tío. ¿No? El diseño de esto, de los bichos estos y todo. Yo creo que sí, que aquí voy a tirar una bomba. Aquí va a haber que hacer algo con esto. Esto es muy raro. Además, es que aquí no hay nada, ¿eh? Sí, el de... Sí, sí, sí. Vale, va a seguir un poquito... Vamos a seguir por aquí esta vía, a ver a dónde nos llegó. Nos lleva a donde estábamos, ¿no? Antes... Ay, ¿por qué coño estoy rompiendo eso? Espérate un momento. Bueno, si ahora ya me da igual, ¿no? Tengo todo... Ah, no. Yo iba a decir, yo tengo todas las vidas, pero no. No había suerte. Scorn. Eso es. Es esto. A ver, síguete aquí. Bueno, desde luego hemos caído en otro sitio distinto. Ah, estamos en la otra zona. ¿Lo veis? Vale, mi pregunta es... Ah, ¿y ahora? Ahora vamos ahí y la puerta estará abierta. Eso es. O sea, el pasillo. Eso es. ¿Vale? Me cago en mi puta madre. Falso de mierda, cabrón. Vale, o sea, puedo llegar con el ganchito, puedo llegar. Pero la idea es... ¿Para qué co... Ah, porque por ahí me puedo tirar, ¿no? Vale, entonces me estoy perdiendo ciertas cosas. Pero, tío... Vale, el problema es... Ahora no llego ahí a esa zona. Es que... Es un poco raro, ¿no? Y dice que me ha cogido, tú. Me parto la polla. Bueno, mira... Hasta lo prefiero. ¿Puedo volver a repetir esto? Creo. Nada, sin más. No creo que... Nada, es simplemente, ¿no? El... O sea, pero aquí no hay nada más. Simplemente por investigar, ¿no? Esta zona. Vale. Pero por ahí, desde luego, parecía... ¿A que sí? Parecía que bajabas al... Igual bajabas de planta o algo de eso, pero no. Vale, entonces todo lo que podíamos hacer aquí... Realmente está hecho. O sea, que nos tenemos que ir por dentro del... Este... No, pero claro, nos hemos tirado. Es que no puedes... Ah, bueno, igual algo ha cambiado aquí. Ahora. No, tampoco. ¡Grande ese loco! ¿Qué pasa? ¿Qué juego de Play 1 es este? Eso digo yo. ¿Lo puedo jugar en tu PC portátil? Creo que en la Steam Deck se puede. Pero porque la Super Nintendo hoy en día es que es una cosa loquísima. Vale, tío. Hay algo que me escama muchísimo de esta mierda, ¿eh? Claro, puedo ir hacia la derecha y salir de ahí, ¿no? Sí. Y intentar llegar a algún otro lado. Sí, porque claro, hay que ir... Vale, por B1 solo va a haber una bajada directamente a donde el boss. Eso es. Es la hostia, es la hostia. Voy muy bien, tío. Ha habido momentos que nos hemos quedado medio pillados y todo eso, pero bueno, al final... Vas tirando, recordando lo que tienes, lo que has hecho y demás y lo sacas. Vaya. Un poco cabrón el juego de vez en cuando, pero... Ah, ¿es verdad? ¿Tenemos la llave gorda ya? Un momento, ¿tenemos la llave gorda ya? Sí. Entonces, ¿por qué no vamos a por el cofre? Claro, claro, claro. Mala mía, mala mía. Claro, claro, vamos a por el cofre. Pero, un momento. Ahora tengo dudas. ¿Por dentro o por fuera? Por aquí creo que era, ¿no? Es increíble. Y que caiga con esa mierda otra vez. Vale, vamos a ver si con un poquito de suerte... Vaya aquí, con tu prima y los polvos mágicos. No va a haber suerte, ¿verdad? Bueno, un corazón ya es algo. Hija de puta, ya se ha corrido todo eso. ¿Pero aquí me esplendiquis? No. Vale, creo que si me tiraba por aquí salía por arriba, ¿no? Sí. Salía por aquí y no salía mal. Adelante. Tío, las putas manos. Vale, bien. Vámonos. Uf. Vale. ¡Tirorari! ¿Encuentras la varita de fuego? ¿Puede lanzar fuego? Cuidado, tú. A lo mejor es con la varita de fuego en la zona que he dicho... Bueno, no, porque eso ya está hecho. A lo mejor le tenemos que meter un varitazo al bicho. ¡Ay, viva el bicho! Vale, entonces, ya tenemos la varita. ¡Ve! Aquí está. Ahí trata. Bueno, parece que de media me dan más. Bueno, me ha rentado. Me he quedado sin magia. Vamos. Vale, entonces. La varita de fuego va a haber que hacer algo. Vale. Eso está claro. ¿El qué? Eso ya no está tan claro. Quiero pillar esto. Vale. Te ve. Quiero cargarme los... Por si me dan algo, pero... No me estoy metiendo más. Bueno. Eso está bien. Vale. Me ha rentado al final. Vale, entonces. La varita de fuego. ¿Qué podríamos hacer en esta zona? ¿Creéis que si le meto con la varita de fuego aquí... pasa algo? Cuidado con ese cabrón. Uy, ha desaparecido. Ah, vale. Entendido. Corre. ¿What? ¿Por qué coño no paso? A ver. Porque es una especie de laberinto del Minotauro. Ah, o sea que por ahí no voy a poder... Mierda. Qué hijos de puta. ¿Y entonces cómo es posible que el boloncho sí que pase y yo no? ¿Dónde coño estás? Uy, Nintendo, ¿eh? Qué cabrones. ¡Eh! ¡No! Me convirtieron en conejo. Pero, tío. Joder, el puto... ¡El de la cámara! Pero, tío, es que parece que mis ataques no atacan. ¿Qué es? ¿Qué son transparentes mis ataques? Vale. ¿Estamos? Ok. Y el tío que ahora toca... El viaje de vuelta. El mismo que diga, el de vuelta. Uf, madre mía. Mmm. No. Vale. Qué divertido. Tío, dame unos corazones, cabrón. Ah, podría haber hecho esto por aquí y ya está. Hubiese sido mejor. Ya. Pero elegí... Ya, si me pasé celda 2, esto es cuestión de... ¿Cómo estarán hechos los pasillitos esto para que puedas pasar por aquí? Tío, de verdad. Es horrible, ¿eh? Es que no se ve una mierda. Bien. Bien. Vamos. Bueno. Vaya fantasía es esta mierda, ¿eh? Hostia, claro. Y con las manos cayendo todo el rato. Joder, qué falso. Joder, qué falso. Sí, claro que caen. Súper rápido. Tío, tío. Pero, tío. Qué falso de mierda. Qué falso de mierda, tío. Te voy a guardar para matarles, tío. Salí a las manos todo rápido y de pronto dice que me ha agarrado la zorra. ¿Sabes? Qué falso de mierda. Bueno. Ahí sí que me caí, ¿eh? Qué falso de mierda. Hasta mejor. Asco las putas manos, ¿eh? Uf, un mando de milagro. Increíble, tío. Increíble. Spamear ataques, increíble, tío. Y que me dé, o sea, que pille ahí como un frame de... No, tal, venga, te doy. Mofa. A ver. Vale, entiendo que esto es rollo con esto. Bueno. Y la otra con la vara. ¿No? Sí. Creo que no me quedan más vidillas. Joder. ¿Por qué no hace más que sonar tiriririri, tío? ¿Por qué no hace más que sonar tiriririri? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede parar, por favor? ¿Puede parar? Gracias. Macho, qué manía. Tiriririri, 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 tiriririri todo el rato. Basta ya. Sonar tiriririri, tiririripollas. Hombre. Eso sí, ningún enemigo te da vida, tío. Es una cosa loquísima. Vale. Vamos. Voy a decir, tío. Vale. Me he perdido. Vale. 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 Al boss. Estamos, ¿eh? Y, hostia, es como una especie de... Vaya fantasía, ¿no? Qué hitbox de mierda, tío. Qué basura de hitbox. O sea... Madre mía. Puede ser que no le dé con el este. No sé, tío. Es súper raro. Eh, no le doy con las... A mí alguien me lo tiene que explicar. No le estoy dando. Con las flechas no le hago daño. Solo con la vara. Pero el problema es que no. Si no tengo magia, ¿qué pasa? ¿Cómo resolvemos? Ya, pero con la espada... Bueno, ahora sí que le he dado, pero... Es que hay a veces que no le das, tío. En fin. Tío. Entre los frames y demás... Me quiero morir. ¿Veis lo raro que es, tío? No, no, no. Uf, madre del amor hermoso. Qué combate, loco. Jodido, eh. Jodido. Pero vale, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Qué frío tengo en las manos. Yeah. Conseguimos. Otra más. Qué pepazo. Está guapo, ¿eh? El boss. Molaba. Dentro de la simpleza, tío. Link, gracias a ti puedo escapar de las garras de los monstruos. Gracias. ¿Conoces la profecía del gran cataclismo? No te la han contado tres como yo antes, ¿no? Este es el momento de escucharla. Si una persona que tiene corazón malvado coge la trifuerza, un héroe aparecerá. Ah, bueno, no. Es distinto. Y luchará contra la persona que empezó el gran cataclismo. Como si el mal destruye al héroe, nada podrá salvarnos de su maléfico reino. Solo uno de los descendientes de los caballeros de Irule, un poco feo eso, ¿eh? Que protegieron la realiza de Ilia, puede ser el héroe. O sea, o naces así o nada. Tú llevas su sangre, ¿no? Bueno, entonces rescata a Zelda. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Que el camino del héroe te guíe hasta la trifuerza. Y nos cura. Y nos manda afuera. ¡Ok! Vale, nos guardamos. Bueno, pues... Seis horitas hoy de directo. Muy, muy ricas. Y hoy hemos hecho dos santuarios. ¿No? De estos. De los siete que hay que hacer. Nos faltan cuatro. A ver si... Joder, aún así hoy hemos estado bastante anclados y cositas. Como ya está, hemos ya prácticamente todos los objetos. Nos faltan tres. Y rumbo para el siguiente. Ya, tres cristales. Bueno, tres cristales tengo. Ya, pero son siete. ¿No? Entiendo. Entiendo que hay que conseguir los siete sabios. Eso es. Por... Ahora abajo, ahora abajo. Si voy a terminar... Así que nada. Latiza y yo nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Un placerazo como siempre. Nos vemos mañana. Este episodio lo tendréis en YouTube ya mañana. Si lo estáis viendo por ahí, muchas gracias. Y para la gente del directo, ya sabéis. Nos vemos. Chao. Un placerazo. Muchas gracias por estar por aquí. Y me lo he pasado increíble. De verdad. Vaya juegazo. Así que... Nos vemos. Adiós. Adiós.